¡Ay, tengo una pizza! ¡Pero es muy pequeña! ¡Y yo tengo una pizza normal! ¡Huele delicioso! ¡Chicas, tengo una pizza enorme! ¿Cómo puedo comerla? Creo que empezaré yo. Puedo manejar mi pizza muy rápido. Así no me voy a ensuciar. Pizza en un par de bocados. Continúa, Annie. ¡Oh, sí! Te miré y se me ocurrió una gran idea. Voy a cortarla. Pero no en trozos triangulares. Eso es demasiado aburrido. Quiero una pizza en espiral. ¿Alguna vez han comido alguna así? Por supuesto que no. Es mi método de autor. Esta es una forma muy rápida de comer pizza. Los triángulos no son importantes. Y ante sus ojos, la pizza desaparece. ¡Voila! Es mi turno. También tengo mi propio método de autoría. Apilaré todas las rebanadas de pizza una encima de la otra. Y luego tendré un pastel de pizza. ¡Listo! Ahora sí puedo disfrutar del sabor. ¡Esto es genial! Chicas, la pizza es una delicia. Pero creo que me tardaré mucho tiempo en comerla. ¿Pueden esperar? Esta es la idea. ¡Vamos, Nancy! ¡Puedes hacerlo! ¡Te animamos! ¡Eres una luchadora! ¡No te rindas! ¡Sí, soy luchadora! ¡Puedo comer todo! ¡Picha casi! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Sí, la ayudamos! ¡Nancy, lo hiciste muy bien! ¡Te felicito! ¡Oh, tengo una comida pequeñita otra vez! ¡Y yo tengo una enorme lollipop! ¡Parece eterna! ¡Pero miren la mía! ¡Es enorme! Jill, ¿qué bebé tienes en tus manos? No es un bebé. Es mi pequeña lollipop. El hecho de que sea pequeña no significa que no sea deliciosa. ¡Y puedo comerla rápido! ¡Oye, mira a Jill! ¡Se está comiendo una varita vacía! ¡Oye, ¿de qué te ríes? ¡Oh, se acabó! ¡Qué rápido! Bueno, tu turno. ¡Sí, me encantaría seguir! ¿Ahora cómo abrirla? ¡Ah, sí! ¡Rápido y fácil! ¡A mí lo siento! Entonces, ¿dónde estaba? ¡Qué deliciosa! Me pregunto, ¿cuándo terminará? ¡Tengo una idea! ¡Qué idea! Solo necesito un poco de fuego. Chicas, hará calor ahora. ¡Perfecto! Ahora mi gran lollipop se convierte en una bebida dulce. ¡Ahora puedo probarla en estado líquido! ¡Qué deliciosa! ¡Incluso mejor que en estado sólido! ¡Es una pena que se haya acabado tan rápido! ¡Rancy, ten cuidado! ¡A tu lado estoy preocupada por mi vida! ¡Menas palabras y más comida! ¡Come tu lollipop! ¡Claro, claro! ¡Allí voy! ¡Más vale que empiece! ¡Es muy pesada, chicas! ¡No puedo levantarla! ¡Ayúdenme! ¡Tira, tira! ¡Me he quedado sin aliento! ¡Se necesita un gigante! ¡Oh! ¡Una idea! ¡Mi martillo! ¡Let's go! ¡Chicas, cuidado! ¡Esto ya no tendrá más suerte! ¡Un par de golpes más! ¡Ya casi! ¡Solo queda un poco! ¡Lo logré! ¡Oh, sí! ¡Ahora sí se rompió en cristales! ¡Contra el martillo nadie puede resistirse! ¡Qué delicioso! ¡Quiero más y más y más! ¡Ya no queda mucho! ¡Terminé todo! ¡Ay, no! ¡Tengo una botella de Coca-Cola muy pequeña! ¡Y yo finalmente tengo una porción normal! ¡Me queda bien! ¡Miren aquí! ¡Esta es una botella gigante de Coca-Cola! ¡Y Nancy, esa es una botella tan pequeñita! ¡No la escuches, botellita! ¡Eres la más linda del mundo! ¡Y definitivamente serás la más deliciosa! ¡Ahora voy a probar esto! ¡Mmm, deliciosa! ¡Quiero más! ¡Oye, ¿dónde? ¡Ya se acabó! ¡Ok! ¡No te preocupes, Nancy! ¡Sigo yo! ¡Ahora probaré esta Coca-Cola Candy! ¡Es muy dulce! ¡Y elástica! ¡Se ve buena, Jill! ¡Oye, ¿qué pasa con lo del fondo? ¡Es lo más delicioso! ¡No, no te dejaré allí! ¡Oigan! ¡Mi dedo! ¡Está atascado! ¡Te ayudaré, Golosa! ¡Un momento! ¡Nancy! ¡Eso es fácil! ¡Necesitaremos mantequilla! ¡Ven aquí! ¡Te salvaré! ¡Así es! ¡Un poco aquí! ¡Y ahora puedes sacarlo! ¡Viste! ¡Como un reloj! ¡Ay, mi dedo quedó sucio! ¡Sigue! ¡Ahora la ataque! ¡Aunque! ¡Ay! ¡Es muy pesado! ¿Por qué todo lo grande es tan pesado? ¡Uy! ¡Esto es súper delicioso! ¡Chicas! ¡Sé que se ve horrible! ¡Pero es increíblemente delicioso! ¡Anny! ¡Estás un poco sucia! ¿Qué dices? ¡Soy todo dulce! ¡Me puedo seguir lamiendo! ¡Ay! ¡De nuevo tengo el chocolate más pequeño! ¡Esto es suficiente para mí! ¡Hurra! ¡Chicas! ¡Tengo un chocolate gigante! ¡Miren lo enorme que es! ¡Empiezo yo! ¡Idea! ¡Para un poco de chocolate! ¡Una cocina pequeña! ¡Para esto necesitaré una olla pequeña! ¡Y la pondré sobre mi estufa pequeña! ¡Y pondré mi pequeña barra de chocolate allí! ¡Casi se me olvida la leche! ¡Añadiré un poco! ¡Encenderé y esperaré! ¡Uy! ¡Ya se derritió! ¡Hurra! ¡Resultó un chocolate caliente! ¡Que lo verteré en una taza pequeña! ¡Es tan lindo que me da pesar beberlo! ¡Pero aún así es delicioso! ¡He terminado mi fiesta de chocolate! ¿Quién es la siguiente? ¡Quiero liberarme de la envoltura! ¡Y ahora morder! ¿Qué podría ser mejor que esto? ¡Así el chocolate es mucho más sabroso! ¡Listo! ¡He terminado! ¿Qué pasa? Hace tiempo que no comía chocolate. ¡Lo echaba de menos! ¿Cómo podré comer esta barra de chocolate? ¡Es muy grande! ¡Aunque tengo una idea! ¡Chicas! ¡Miren esto de cerca! ¡Es un truco! ¡Guau! ¡Sin envoltura es más bonita! ¡Empecemos! ¡He reunido todo mi poder! ¡Para triturar esta enorme barra de chocolate al máximo! ¡Nancy, eres como Hulk! ¡Ven estas manos! ¡Ahora van a hacer arte! ¡Y voilà! ¡Es una casa de chocolate gigante! ¡La construcción es magnífica! ¡Pero eso no significa que no vaya a degustar el chocolate! ¡Qué delicioso! ¡Y tengo otra idea! ¡Ahora estoy bajo el techo! ¡Ja! ¡Chicas! ¡No me miren así! ¡Es mi chocolate y me lo comeré todo yo! ¡Las paredes son pesadas! ¡Pero a qué saben! ¡Por supuesto, deliciosas! ¡No queda mucho! ¡Casi todo! ¡El último bocado! ¡Eso es todo! ¡Hurra! ¡Por fin tengo suerte! ¡Es una Oreo gigante! ¡Y solo mía! ¡Guau! ¡Realmente eres afortunada! ¡Pero nosotros no! ¡Yo tengo la galleta más pequeña! ¡Esto no tardará! ¡La baño en leche! ¡Y ahora la pruebo! ¡Es deliciosa! ¡Y ahora tengo mucha leche! ¡La beberé! ¡Chicas! ¡Por su belleza! ¡Mucha leche! ¡Pero no puedo parar! ¡Es muy deliciosa! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¿Quién sigue? ¡Está bien! ¡Sigo yo! ¡Parece deliciosa! ¡Pero a qué sabe! ¡Oreo sin leche no es Oreo! ¡El Capitán Oreo se embarca en un largo viaje por las costas lechosas! ¡Ay no! ¡El Capitán Oreo se perdió en el Océano de la Leche! ¡Te encontraré! ¡Oye Oreo! ¿Dónde estás? ¡Aquí está el Capitán Oreo! ¡Te comeré de todas formas! ¡No puedes escapar de la hambrienta Nancy! ¡Ahora terminé! ¡Gill! ¡Es tu turno! ¡Sí, claro! ¡El vaso de leche es demasiado pequeño! ¡Pero aún así vale la pena intentarlo! ¡Ay no! ¡Algo va mal! ¡El vaso es muy pequeño! ¡Está bien! ¡Tengo una idea! ¡Lo haré al revés! ¡Partiré la leche sobre la Oreo! ¡Y ahora sí la puedo probar! ¡Chicas, es muy sabrosa! ¡Incluso sin leche! ¿Qué tenemos dentro? ¡Sosten esto, Annie! ¿Qué? ¡Guau! ¡Este es un sabroso relleno! ¡Gracias, Annie! ¡Y tengo 100 veces más de lo normal! ¡Amo las Oreo! ¡Qué deliciosa! ¡Una pizza tan pequeña! ¡Qué mala suerte! ¡Yo tengo una mediana! ¡Vaya! ¡Miren esto! ¡Es gigante! ¡Fuera de aquí! ¡Es toda mía! ¡Estamos en un nuevo desafío! ¡Y empiezo yo! ¿Por qué tengo la porción más pequeña? Estuvo deliciosa, pero no es suficiente para mí. ¡Ahora es mi turno! ¡Tengo una idea! Voy a cortar la pizza. Voy a hacer una espiral. Así será mucho más cómodo y sabroso comerla. ¡Esto es increíble! ¡Ahora es mi turno! Voy a comerme esta pizza gigante de un solo bocado. Junté todos los pedazos en uno. ¡Esto es delicioso! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Hagámoslo! ¡Eso es! ¡Tú puedes, Britney! ¡Vamos! ¡Vamos, amiga! ¡Creemos en ti! ¡Puedes comerte esta súper mega deliciosa pizza! ¡Oh, gracias, chicas, por su apoyo! ¡Así soy capaz de cualquier cosa! ¡Fue más pesado de lo que pensé, pero terminé! ¡Bien hecho! ¡Felicidades! ¡Eres la mejor, Britney! ¡Oh, tengo la porción más pequeña otra vez! ¡Yo tengo el chocolate mediano! ¡Y yo tengo el grande! ¡Qué buena suerte! ¡Bueno, empiezo yo! ¡Este chocolate es diminuto! ¡Pero comer solo el chocolate es aburrido! ¡Así que usaré mi pequeña cocina! ¡Necesitaré una cacerola! ¡Oye, déjame usar los binoculares también! ¡Oh, qué tierno! Ahora derretiré el chocolate y lo mezclaré con un poco de leche Me estoy preparando chocolate caliente Lo serviré en una pequeña taza Es hora de probar mi obra maestra Esta porción es demasiado pequeña para mí ¡Gema es tan elegante! Dejen de burlarse Ahora es su turno ¡Encantada! Adoro el chocolate Podría comerlo en el desayuno, almuerzo y cena ¡Qué delicia! No puedo detenerme Britney, ¿dónde están tus modales? Lo siento, me dejé llevar Ahora es el turno de Sara Como tú digas Oye, este es mi chocolate Ven aquí, querido Adiós, embalaje Es hora de cocinar una casa de chocolate Primero tengo que hacer las medidas ¡Correcto! Ahora puedo usar la sierra Esto es muy divertido La pared está lista ¡El techo también! Sí, siempre soñé con tener una casa de chocolate Vaya, bien hecho Por fin puedo probar esta casa Ya estoy babeando Mmm, delicioso ¿Qué está pasando? ¿Quién les dejó tocar mi casa? Fuera de aquí Es toda mía Una galleta Oreo ¡Me encanta! Oye, mira qué galleta tan pequeña Sí, no tuve suerte esta vez ¡Guau! Por fin tengo la porción más grande Sara, qué galleta tan graciosa No te ofendas Empiezas tú Está bien Voy a mezclar la Oreo con leche ¡Oh, no! Es demasiado leche Ahora no encuentro la galleta ¡Qué desastre! Tendré que beberme toda la leche Para conseguir la galleta ¡Qué graciosa te ves! Oye, mira ¡La galleta! ¡Por fin! Ahora puedo comerla Mmm, delicioso Ahora es tu turno, Britney Excelente Mmm, qué aroma Tengo una idea Yo también voy a sumergir mi galleta en la leche Pero voy a mezclarlo bien Para obtener un batido de Oreo Mmm, delicioso ¡Qué buena idea! Ahora es tu turno Adelante, Emma ¡Por fin! Esta galleta es bien pesada Pero no encaja en el vaso ¿Ahora qué hago? El vaso es muy pequeño Mmm, tengo una idea Voy a hacer una galleta pequeña Para poder meterla en el vaso de leche Y para eso tengo que empezar a comer Esto es delicioso Es mi galleta favorita ¡Listo! Ahora tengo una pequeña galleta Que puedo sumergir en el vaso con leche Soy una genia ¡Eso fue genial, Emma! Esperen, eso no es todo Todavía tengo que beberme la leche Y conservo el sabor de la galleta Genial ¿Qué es esto? Es una porción diminuta La mía es gigante ¿Han visto esto? ¡Qué delicia! Ya quiero comer Pero te toca a ti, Sara Tienes la porción más pequeña Sí, sí Muy gracioso Usaré palillos Para no ensuciarme las manos Mmm, delicioso Ya que terminaste Es mi turno Y no pienso usar los palillos Voy a comer directamente del cubo Son mis fideos favoritos Oye, despiértanos cuando termines Sí Terminé Oigan, chicas ¿Realmente se durmieron? Oh, terminaste Por fin Bien, ahora es mi turno ¿Cómo pienso usar esos palillos? Sé lo que estoy haciendo Voy a tejerme una bufanda de fideos Oye, mira ¡Listo! ¿Qué les parece mi atuendo? Increíble Y además es comestible Me encantan los cereales con leche Son tan lindos Yo tengo la porción mediana Sí, qué suerte Tengo la porción gigante Vaya Mi porción es tan pequeño Parece que sí hay algo ahí Oh, solo un cereal ¿Eso es todo? Oh, rayos Ok Y un par de gotas de leche Qué mala suerte ¿De qué se ríen? Coman ya A mí también me encantan los cereales ¡Qué suerte! Yo también quiero más Y voy a beber un poco de leche Directamente de la caja Mmm, delicioso Ahora mezclaré las dos cosas ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde están tus modales? Bien, ahora es mi turno Pero voy a hacerlo de una manera más educada Voy a servir todos mis cereales en un recipiente Y luego añadimos la leche ¡Oh, qué paquete tan pesado! ¡Oh, lo hice! ¡Qué locura! Es hora de comer Este es el mejor desayuno ¡Bien hecho, Ami! Vaya, qué bueno que tengo un huevo tan pequeño ¿Eh? ¿Por qué tengo uno tan grande? ¡Oh, qué pesadilla! Parece que Vita no tuvo mucha suerte Deja de reírte Vamos, Cassie Empieza a comer No, que empiece Alex Está bien Voy a sacudirlo primero Trataré de morderlo No está funcionando Tengo algo para ti, Alex Aquí tienes Gracias, Cassie Entonces, aquí vamos ¡Oh, no! ¡Qué asco! ¡Hay una yema enorme! ¡Voy a vomitar! Viste tu cara Come tu huevo, Cassie Muy fácil, mira lo que tengo ¿Eh? ¿Qué es eso? Y bien, primero voy a prepararlo todo muy bien Rompo el huevo en mi sartén Y a freír ¡Voilá! Tengo huevos revueltos ¡Vaya! ¡Increíble! ¡Es hora de comer! ¡Mmm! ¡Muy delicioso! ¡Ahora es tu turno, Vita ¡Oh, no! No quiero ni ver lo que hay dentro Bien, tengo que tomar medidas serias ¡Vaya! ¿Qué es eso? Voy a necesitar algo de protección No entiendo qué va a hacer ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¡Ya quiero ver qué hay dentro! ¡Guau! ¡Cuántos dulces geniales a la vez! ¡Delicioso! Comparte con nosotros al menos un poco Está bien Aquí tienen Genial, gracias ¡Oh, qué lindo! ¡Vaya! ¡Hermoso! ¡Esto es increíble! ¡Miren mi porción! Parece que no tuviste suerte, Vita Ríanse lo que quieran Suena extraño ¿Qué? ¿Sólo hay una? No es justo Y solo había una gota de leche ¡Pobre Vita! ¡Come tu cereal, Alex! ¡Encantado! ¡Esto es delicioso! ¡Ahora a beber la leche! ¡Se ve súper delicioso! ¡Y ahora todo a la vez! ¡Aquí voy! Eres muy descuidado Sí, ya no se ve tan apetitoso Vaya, fue increíble Casi, ahora es tu turno ¿Cómo voy a beber tanta leche? Tengo una idea Voy a verterlo todo en esta enorme batea Vaya, cuánto cereal tiene Casi Es una lluvia de cereales ¡Miren esto! ¡Atrápalo que puedas! Es hora de añadir la leche ¡Es increíble! ¡Hora de comer! ¡Eso se ve delicioso! Me pregunto cuánto tiempo va a comer todo eso Sí, se está demorando mucho Mira mis divertidas coletas Oh, tengo sueño Por fin me comí todo ¿Eh? ¿Qué pasó? Nos quedamos dormidos Y alguien está muy lleno No me siento bien ¡Qué bonita panza! ¡Qué hermoso pastel! Vaya, qué gran pastel delicioso Oye, Vita, mira la porción de Casi ¡Wow! ¡Increíble! ¡Miren! ¡Es gigante! ¡Qué pequeño pastel tienes, Alex! Sí, Alex tiene un pastel muy pequeño Así que empieza a comer Ríanse lo que quieran Estoy seguro de que será el más delicioso Incluso tengo un tenedor y un cuchillo Voy a comerlo cuidadosamente ¡Mmm! ¡Muy sabroso! Genial, se ve muy apetitoso Ven aquí mi pastel ¡Listo! Estuvo muy rico ¡Vamos, Vita! Ahora es tu turno ¡Por fin! Estaba esperando esto mucho tiempo ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Oh, qué descuidaba eres! ¡Quiero comerlo todo! ¡Mmm! ¡El mejor pastel que he probado! ¡Tienes la cara cubierta de crema! ¡No me importa! ¿Por qué se ríen? ¡Empieza a comer, Casi! Estoy de acuerdo ¡Mmm! ¡No puedo mirar esto! ¡Qué delicioso! ¡Casi, ten cuidado! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Te derrotó tu propio pastel! ¡Oh, vaya! ¡No me esperaba eso! Bienvenidos al desafío artístico La fuente de chocolate será de quien la pinte mejor ¡Vaya! Es una idea genial ¡Totalmente de acuerdo! Si todos están de acuerdo Es hora de empezar Pero tengan en cuenta que deben dibujar sin manos Esta regla es obligatoria Estoy segura de que la victoria está en mi bolsillo ¿Por qué debería compartir con esas tontas? ¿Quién diría eso? Algo me dice que voy a conseguir la fuente de chocolate Me cuesta mucho pintar ¡Claro que no! Será mía Solo que hasta ahora no me gusta mucho el resultado Tal vez debería cambiar de táctica Creo que será mucho más cómodo dibujar con un rotulador ¡Exacto! ¡Rotulador! Yo también quiero uno Ni siquiera pudo abrirlo No es gracioso ¿Qué voy a hacer? Los otros dibujos están geniales Está bien Si no puedo dibujarlo bien Entonces necesito que ellas lo estropeen Y esta pluma me ayudará ¿Qué hiciste? Arruiné el dibujo por tu culpa ¡Qué mala suerte! ¿Por qué te ríes? Puedo arruinarte el tuyo también Oye, ¿qué has hecho? Estoy embarrada No te rías de mí la próxima vez ¡No, basta! ¿Y tú por qué estás feliz? Voy a arruinar tu dibujo también ¡No, por favor! ¡Chica! Se acabó el tiempo Muéstrenme sus dibujos ¡Oh! Me salí de esa Ni siquiera tuve tiempo de arreglar el dibujo Vamos, eso es un mal dibujo Mari, ¿qué es eso? No parece una fuente Una especie de mancha Si no Samantha, tu dibujo tampoco es bueno ¿Por qué no lo hiciste bien? Ok Bueno, es mejor que el de las demás Así que la puente es tuya ¡Sí! Me esforcé más que todas Así que me la merezco ¿Crees que te vas a beber el chocolate sola? Te equivocas Nosotras también lo haremos Tenemos unos sorbetes especiales aquí ¡Qué delicioso! ¿Qué? ¿Dónde está el chocolate? Eres nuestra amiga Así que lo compartiste con nosotras No es justo ¿Están listos para la próxima ronda? Esta vez su premio será mucho mejor ¡Miren qué lindo perrito! ¡Oh, es hermoso! Estaba muy gordito así que fue al baño Y su premio será esta linda caca El mejor que la dibuje, la consigue ¡Buena suerte! No quiero eso Solo tengo que dibujar cualquier cosa Tengo que hacer el peor dibujo de mi vida ¡Exacto! No hay nada peor que pintar con el pie ¡Oh, no! ¿Qué es ese olor asqueroso? ¿Qué es eso? ¿Ha empezado una guerra nuclear? ¡Exacto! 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 Todos dibujarán algo genial Y yo solo mancharé el papel con el rotulador Así no se darán cuenta Y no tendré que ganar esa caca asquerosa ¡Oh, no! Perdí mi rotulador Necesito un reemplazo ¡Tengo que tener cuidado! Me pregunto qué dibujaron las demás Su tiempo ha llegado a su fin ¡Muéstrenme su arte! ¿Qué? ¿Ya está? ¡No! Estoy lista para mostrar mi dibujo ¡Pero, por favor! Chelsea, esperaba más de ti ¡Vaya, Samantha! ¡Eres buena! ¡Tienes un hermoso dibujo! Mari, ¿por qué estás durmiendo? No estoy durmiendo Aquí está mi dibujo Es muy parecida a la de verdad Así que tú ganas el premio ¡Felicidades, Mari! ¿Qué? ¡Oh, no! Según las reglas, tienes que comerla ¿Qué tal si tengo suerte y es chocolate? ¿En verdad se la está comiendo? No entienden nada Es pasta de chocolate Y sabe muy bien ¿Quieren probarla? Ok ¿Qué pasa con ti? ¿Están listos para la próxima ronda? Esta vez lucharán por un gatito ¡Oh, qué pequeño es! Sí, muy esponjoso Si lo pintan bien, será todo suyo Esta vez tienen que dibujar en su cara ¡Buena suerte! ¡Qué buena idea! ¿Para qué dibujar en el papel Si puedes dibujar directamente en tu cara? Me parezco un lindo gatito Solo necesito un par de detalles más Yo también me parezco un gatito ¡Miau, soy mejor que nadie! Yo soy la única que he pensado En conseguir un espejo aquí Con esto definitivamente me saldrá mucho mejor El espejo no va contra las reglas, ¿verdad? ¡Sí! La victoria está en mi bolsillo Chelsea no puede dibujar ¿Y Mari? Vaya, usar un espejo va contra las reglas ¿No te da vergüenza? Chelsea, mira Oye, no es justo Tenemos que darle una lección a Mari Hay que quitarle su maquillaje Mari, ¿estás lista para una ducha? Aquí tienes No, ¿por qué hacen eso? Podría haber ganado Sí, exacto Samantha también pinta muy bien Entonces no podré ganar el gatito Tengo que arruinar su maquillaje también Samantha, tu pintura está manchada Déjame ayudarte Oh, gracias Qué buena amiga Listo Mucho mejor Muchas gracias Chicas, muéstrenme sus caras Veamos quién ganará Mari, no entiendo ¿Qué estás intentando hacer? Ni siquiera el gato puede ver ese horror Samantha, ¿por qué estás pintada de pirata? Oye, Chelsea Sí, te engañé Aprecié mi maquillaje Bueno, tendré que darle la victoria a Chelsea Sí, ahora este bebé es mío Oh no, parece que tengo alergia a los gatos Está bien, no pasa nada Ahora el gatito está en manos seguras No, es mío Ups ¿Estás bien? Tienes que ir a curarte ¿Qué? Como el último premio fue tan genial Este puede gustarles Menos Lucharán por un pescado Además, esta vez Tienen que dibujar con salsas Será más difícil, pero No lograrán El tiempo empezó Por supuesto Todo irá muy bien Dibujar con salsas es divertido Y delicioso Oye, ¿qué estás haciendo? Oh, lo siento No fue a propósito Está bien, está bien No me molestaré Debe ser divertido dibujar con salsas Son tan geniales Se ve muy bien El ketchup es una buena pintura Creo que la salsa de queso Es bastante brillante Así que con su ayuda Puedo hacer un dibujo genial Oh, se acabó tan rápido Pero no importa Todos son muy coloridos Así que cualquier salsa Me ayudará a pintar Vaya, no pensé Que pintar con salsa Sería tan divertido Oh, no Todo el mundo está pintando bien Yo también tengo que hacer algo También quiero un hermoso dibujo Las salsas huelen muy bien Probablemente también sepan bien ¡Qué sabrosas son! ¿Para qué pintar Si las salsas son geniales? Muy sabroso No entiendo cómo puedes comer Esas salsas Oh, no Estrofé mi dibujo Con estas tontas cajas Está arruinado Oh, no Me comí todas mis salsas Ahora no tengo nada Con qué dibujar Pero está bien Puedo robar el dibujo de Samantha Su tiempo ha llegado a su fin Muéstrenme sus dibujos Mientras Mari muestra su dibujo Me llevaré el dibujo de Samantha Bueno, hoy no es tu día, Mari El dibujo está muy mal El de Chelsea me gusta mucho más ¡Buen trabajo! Samantha, ¿y tú qué estuviste haciendo? ¿Crees que puedes quedarte sentada Sin hacer nada? ¿Y no obtendrás pescado? Muy mal ¡Felicidades, Samantha! ¡El pescado es tuyo! Es culpa de Chelsea No comeré tanto pescado crudo Tengo una idea ¿Por qué debería comer pescado crudo Si puedo cocinarlo? Es una gran idea Y siempre llevo un quemador conmigo ¡Oh, Chelsea, lo siento! ¡Puede casualidad! Aquí vamos Con la ayuda de este quemador Convertiré el pescado horrible En un delicioso manjar Y es muy simple Eso es todo ¡Deseenme buen provecho! ¿Qué? ¿Por qué la pizza es tan pequeña? La de John tiene un tamaño normal Sí, tuve mucha suerte ¿Chloe? ¿Existe una pizza tan grande? Por supuesto que sí, nerd ¿No ves mi pizza? Empieza Emma Sí, porque tiene la pizza más pequeña No importa Voy a comérmela de un bocado Estuvo delicioso Sí, pero sigue siendo pequeña Muy bien Empezaré a comer la mía ¡Wow! Miren cómo se extiende el queso Es muy sabrosa Emma, ni siquiera intentes probar mi pizza He contado todas las piezas Muy bien, sigamos Voy a comer estas dos piezas a la vez Tengo mucha hambre Además, así nadie se las robará Chloe, es tu turno Gracias, nerd Ya lo sé Comenzaré con el primer bocado ¡Wow! Es increíblemente deliciosa Seguro que no volveré a comer por un año Lo siento, chicos Pero esta porción es solo para mí Así que no pienso compartir con ustedes Hay suficiente espacio en mi estómago Para todos estos pedazos ¿Listo? He terminado ¡Oh, no! ¿Por qué se ríen? ¡Ahora estoy gorda! Emma, ayúdame, por favor Por supuesto que sí, Chloe ¡Vamos! Eliminaremos esas calorías en un 2x3 ¡Vamos! Súbete a la máquina de correr ¡Adelante, amiga! Velocidad media ¡Y corre! ¡Eso es! Ahora unos cuantos abdominales ¿Lo estás haciendo bien, amiga? Puedes hacerlo Creo en ti Y aquí está el resultado Lo conseguimos, ¿verdad? Sí, amiga Muchas gracias ¿Qué es esta pequeña migaja en mi plato? ¿Dónde está la comida? Lo siento, pero es un pequeño marshmallow Vaya, John tiene la porción más grande Y no pienso invitarlo Empieza tú, Chloe Por cierto, tengo una idea genial Necesitaré mi pequeña cocina Voy a tostar el malvavisco Voy a tostar el malvavisco en una sartén Así sabrá mucho mejor ¡Excelente! Ahora puedo comer Estuvo delicioso Perfecto Podemos seguir ¡Excelente! También quiero tostar mi malvavisco Usaré un pincho Y mi quemadora de gas Agregamos un poco de fuego ¡Y listo! ¡Qué hermoso color dorado! ¡Mmm! Y sabe mucho mejor ¡Amén! John, puedes seguir ¡Por fin! Tengo mucha hambre Y tengo una idea genial Voy a asar este malvavisco Con este lanzallamas ¡Necesito más fuego! ¡Oh sí! ¡El color perfecto! ¡Oh, pero qué olor! Creo que me excedí un poco Pero está bien Está delicioso John, eres un salvaje Sí, lo soy ¿Eso es bueno o malo? ¡Hey! ¿Pero qué rayos es eso? Es un cubo gigante De palomitas de maíz Este es el tamaño Perfecto para mí Miren esa cantidad De palomitas John, tienes la porción Más pequeña Sí, es la porción Más pequeña Que he visto en mi vida Pero seguro Que estará delicioso Además Sé cómo hacerla más grande Tengo un rayo especial Lo he creado yo mismo Para agrandar cosas Prepárense ¡Wow! ¡Está funcionando! ¡Oh, rayos! No funcionó Todavía no he elaborado Muy bien este rayo De acuerdo Comeré la porción pequeña Listo He terminado Gracias, Emma Ahora es tu turno ¡Excelente! Voy a probar ¡Mmm! Sabe muy bien Quiero comer estas palomitas Más rápidamente Vaya, Emma Eres súper veloz Y solo queda la última Listo He terminado Lo he que toca a ti Por fin puedo disfrutar De estas deliciosas palomitas Me encantan las palomitas Yo primera ¡Ja! Soy más rápida que tú Porque soy un atleta Hay tantas palomitas, chicos Esto es tan divertido Sí, ¿podrías tirarnos más? ¿Qué? No oigo nada Tengo muchas palomitas Voy a sumergirme En este cubo Aquí tienen, chicos ¿Qué porción de Pringles Tan pequeña? John, eres un loser Tengo un paquete más grande Y yo tengo el paquete gigante ¿Qué quieres, John? Puedes empezar a comer Está bien Es difícil ver este envase Incluso con gafas ¡Apchí! ¡Oh, rayos! Me quedé sin patatas Dejen de reírse Emma, te toca a ti Excelente Tengo una idea genial Voy a sacar Todas las patatas del paquete ¡Listo! Miren esta patineta ¿No es genial? Soy una profesional con esto Y solo uso los dos dedos Ahora puedo empezar a comer Esto es muy divertido Y estuvo delicioso Chloe, puedes seguir ¡Por fin! Tengo tanta hambre Vamos a abrir y probar Estas patatas ¡Miren! Son gigantes Y deliciosas Pero quiero acelerar un poco el proceso ¡Oh, rayos! Son demasiado grandes ¡Auch! Que alguien me ayude, por favor Chicos, estoy perdiendo el equilibrio ¡Me voy a caer! Ah, por cierto Aquí hay patatas Emma, vamos a comer Esta es la hamburguesa más pequeña que he visto en mi vida Yo tengo una hamburguesa de tamaño normal Y yo tengo una hamburguesa gigante Miren esto John, empiezas tú ¿Yo? Está bien Otra vez tengo la porción más pequeña ¡Qué mala suerte! Pero se me ocurrió una idea Voy a hacer una catapulta ¡Excelente! Así será más divertido comerla ¿Están listas? ¡Hum! La tengo ¿Vieron eso? Chloe, puedes seguir ¡Por fin! Tengo mucha hambre ¡Mmm! Es tan jugosa Me encantan las hamburguesas Chicos, ¿tengo algo en la cara? No te preocupes, Chloe Estás bella como siempre Entonces, Emma, puedes continuar ¡Con mucho gusto! ¿Pero cómo voy a morder esta enorme hamburguesa? ¡Bingo! Hmm, tengo una idea Aquí tengo un enorme martillo que aplastará la hamburguesa ¡Listo! Ahora puedo morderla ¡Está deliciosa! ¡Awesome! Chicos, me llené ¡Nice! ¡Cool! ¿Qué? Tengo una dona Súper pequeña ¿Y los demás? Por fin tengo suerte Una dona grande Aunque, espera No es grande Emma tiene la porción gigante otra vez Sí, estoy muy feliz No puedo esperar para probarla Chloe, empieza ¿Yo? Está bien Voy a comerla muy rápido ¡Listo! Terminé John, puedes continuar Ok ¡Oh, por fin! ¡Genial! Está deliciosa Me encantan las donas Pero me pregunto ¿Cómo va a hacerlo Emma? Ahora lo veremos Voy al gimnasio Soy muy fuerte Solo tengo que prepararme un poco antes de levantar esta dona Un poco de polvo en mis manos Es la forma correcta de hacerlo ¡Sí! Lo hice ¿Ya vieron qué fuerte soy? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Me caigo! Emma, ¿estás viva? Sí, estoy viva Y ahora puedo disfrutar de mi deliciosa dona Miren qué pequeña pizza me tocó Es diminuta Y la mía es mucho más grande Y la mía es gigante Esto debe ser muy sabroso Pero empecemos con Emma Está bien Me pregunto cómo sabe La pizza es pequeña Pero es muy sabrosa Me gustó Veamos qué tiene Alex Sí, es fácil burlarse de Emma Alex tiene dos rebanadas de una pizza ¡Miren qué apetitosa se ve! Estoy segura de que le gustó mucho Parece que Emma ha decidido robarle a Alex una pieza Pero eso no será tan fácil ¿Qué estás tromando, Alex? Oh, miren Ha decidido comer la pizza como un pastel A Emma claramente no le gusta Ahora es el turno de mía Miren eso Qué pizza tan jugosa Y tiene tanto queso Mía decidió comerse todo ese pedazo de un bocado Increíble ¿Cómo lo hace? Vaya, se ve bastante llena Vamos chicos, dejen de burlarse Parece que Mía está pidiendo ayuda Necesita el apoyo de nuestra atleta Emma ¡Vamos! Solo tenemos que hacer algo de ejercicio Parece que se está cansando muy rápido ¡Qué buena táctica, Emma! Eso sí que es motivador Vamos chica Puedes hacer esos abdominales Ya se ve mucho mejor Gracias al entrenamiento de nuestra Emma Mía pudo volver a estar en buena forma Es hora de tomarse algunas fotos Creo que esta vez Mía tiene la porción más pequeña Y Emma la mediana Pero miren ese marshmallow gigante Que tiene Alex Vaya, todos quieren probarlo Pero comencemos con Mía Ella tiene la porción más pequeña Después de todo Pero creo que se le ocurrió algo ¿Qué es eso? Oh, es una pequeña cocina ¡Qué belleza! Pero aún no sé qué es lo que quiere hacer Parece que quiere derretir el malvavisco Bueno, esperemos Supongo que ella sabe lo que hace Eso está demorando mucho Pero qué astuta Era una maniobra para dormirlos Ahora que está tostado Ya puede comerlo Así será más delicioso ¡Qué buena idea! A mí también me gustan los malvaviscos tostados Bien hecho Ahora es el turno de Emma ¿Qué se le ocurre a ella? Parece que ha decidido poner el malvavisco en un pincho Y parece que también tiene un quemador ¡Ten cuidado con eso! Muy bien Ella también conoce este truco Así los malvaviscos son más deliciosos ¿Están de acuerdo, chicos? Muy bien Es hora de probar el malvavisco Creo que a Emma le encantó Está delicioso Ahora es el turno de Alex Me pregunto qué hará él ¡Oh, vaya! ¿Es un lanzallamas? ¡Tengan cuidado! ¡Cúbranse! ¡Guau! Miren cómo se derritió ¡Ahora Alex va a probarlo! Alex está tan contento Que incluso piensa compartir con las chicas Pero parece que las chicas no están tan entusiasmadas ¡Vaya! ¡Sushi! Pero parece que son muy pequeños Lo siento, Emma Por otro lado, está Mía Y Alex tiene una porción gigante ¡Otra vez tuvo suerte! Miren todo ese tazón de salsa ¡Está bien, Emma! Ya entendimos que es tu turno Son tan pequeños Pero estoy segura de que son deliciosos ¿Qué te parece? Creo que le gustó mucho ¿Qué estás haciendo? Parece que quiere comerlos todos a la vez Así es más cómodo Y más sabroso Ahora es el turno de nuestra bella Mía A Mía claramente le gusta mucho el sushi Miren cómo come una profesional ¡Qué delicia! Mía está encantada Oh, parece que Emma también quiere un poco de eso Miren esos ojitos Y parece que Mía se compadeció Oh, qué mala Aparentemente fue una broma Decidió comérselo todo Bueno, está en su derecho Eso fue muy rápido Bien hecho Ahora es el turno de Alex Ya puedes empezar a comer Oye, tienes que tener más cuidado Tendrás que deshacerte de esos palillos Pero Alex claramente tiene un plan de respaldo Oh, Dios mío Eso es una araña ¡Qué susto! ¿Un imán? ¿Por qué llevas todo eso en tu mochila? Oh, otra pistola ¿Va a levantar el sushi con eso? ¡Guau! ¡Oh, no! Parece que alguien olvidó cargarlo Estropeaste todo Y Mía está muy molesta Vaya, qué hamburguesas Por fin Emma tiene la porción más grande Alex la más pequeña Y Mía, sí, lo adivinaron La porción mediana Empecemos con la más pequeña Parece que a Alex se le ocurrió algo ¿Qué? ¿Para qué necesitas eso? ¿Qué está tramando? Esa es una forma muy inusual de comer una hamburguesa Pero está bastante bien Ahora es el turno de Mía Parece que también quiere comer la hamburguesa de una forma divertida ¿Qué se le ocurre? Aparentemente Mía decidió comer su hamburguesa pieza por pieza Y así prolongar la diversión Muy bien Ahora vayamos a ver cómo Emma va a comer su gigante hamburguesa Parece que es muy pesada Alex, Mía, dejen de burlarse Emma tiene una idea ¿Necesita un poco de talco? Bueno, está bien Aún no sé lo que piensa hacer Eso es mucho talco Ahora sí, está lista para levantar la hamburguesa ¿Qué están planeando, chicos? Parece que quieren hacerle cosquillas ¡Oh, no! Quisieron que Emma deje caer su hamburguesa Pequeño paquete de Doritos Son picantes Eso es mala suerte Yo tuve menos suerte Tengo uno muy grande ¿Grande? ¡Mira mi paquete! ¡Se ve ardiente! ¡Mucho éxito! ¿Sabes qué? Tu primero ¿Qué? ¿Yo? No, Vita ¿Yo? Está bien Espero que no sea demasiado caliente ¿Una sola? No pasará nada malo ¡Fácil! ¿Ven? Incluso es interesante ¡Oh, cuidado! ¡Mira! ¡No estoy ardiendo! ¿Qué voy a hacer? ¡Mi lengua arde! ¡Cómelo rápido! Está bien ¡Qué bueno! ¡Ups! ¡Un accidente! ¡Ahora tú! ¿Yo? ¡No puedo! Vale Esto debería ser fácil ¡Hay fuego en el paquete! ¡Vamos, chicas! Son muy picantes Pero podré manejarlo fácilmente ¡Vean! No quema en absoluto ¡Es muy rico! ¡Imposible parar! ¿Estás seguro? ¿Quieres agua? ¡No, por favor! Estoy muy bien ¡Mira! Comeré más ¡Ya casi termino! ¡Es delicioso! ¿Seguro que estás bien? Parece que algo anda mal Todo está en orden No es nada ¡Eso fue bastante para mí! ¡Sí nos dimos cuenta! Estoy bien Entonces todo está bien ¡Eso es verdad! ¡Tú eres la siguiente! ¡Oh! ¡Lo olvidé por completo! Este paquete es enorme ¡Y no se abre! Entonces creo que no puedo comerlo Nosotros lo hicimos Así que tú lo harás también Tengo un regalo para ti ¡No me lo agradezcas! ¡Ay! No sé cómo agradecerte Está bien Intentaré abrirlo ¡Vaya! ¡Funciona! Lo corté muy bien Ahora tengo que comer algo ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Es gigante! Y creo que es mega picante Lo siento por ti, linda Yo también lo siento Bueno, ahí voy ¡Es como si lamiera fuego! ¡Mi lengua está ardiendo! No comeré eso No comeré eso Vale, comeré Todo va a estar bien Puedo hacerlo ¡Qué picante! ¡Guau! Lo está haciendo Muy bien El último bocado Allí voy Estoy ardiendo ¡Ah! Está ardiendo ¿Qué vamos a hacer? Ya sé Deberíamos ayudar Eso funciona Sí Bien hecho ¿Qué sucede? ¡Una erupción volcánica! ¡Vaya! Nunca había visto algo así Es incluso hermoso Espero que Mila esté bien Sí Estoy bien Toda cubierta de hollín ¡Qué graciosa! Mira qué bebé Ni siquiera se puede leer Yo tengo uno de tamaño normal ¡Guau! ¡El mío es enorme! Ahora empieza con el tuyo ¿Vale? ¿Pero cómo abrirlo? Ni siquiera lo puede abrir ¡Qué gracioso! ¡No puedo hacer de todo! Tengo una idea Se necesita un poco de trabajo Jalaré de aquí Y abriré con mucho cuidado ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡Ahora te comeré! ¡Qué delicioso! Pero tan pequeño Está bien Es tu turno, Alex Además, sé que hay un juguete adentro Me pregunto qué será Empiecen a envidiarme Morderé suavemente ¡Increíble! Yo también quiero ¿Está rico? ¡Muy bueno! Y aquí está el juguete Hay algo genial adentro seguro ¡Echemos un vistazo! ¿Qué tenemos aquí, chicas? ¿Qué es eso? ¡Una cucaracha! ¡Qué pesadilla! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué horror! ¡No, no, no, no! Ya se ha ido ¡No se ha ido! ¿Qué me miran? ¡Ah! ¡Está en mi frente! ¡Que alguien la quite, por favor! ¡Vale, vale! ¡Yo me encargaré! ¡Ya! ¡Oh, fallé! ¡Se ha golpeado a sí misma! Estoy bien, estoy bien ¿Estás segura? ¿Te ves muy mal? ¿De qué se ríen? ¡Miren mi gran dulce ahora! ¡Abajo la envoltura! ¡Casi me ahogas! ¿Por qué me haces eso? ¡Qué belleza! ¡Y es todo mío! ¡Qué delicioso! ¿Qué? ¿Por qué no puedo morder? ¡Te abriré! ¡No puedes comerlo! ¡Basta! Les mostraré cómo resolver problemas Es simple ¿Tengo una gallina dentro de mi huevo? ¡Vaya! ¿Es una gallina real? ¿Qué voy a hacer con ella? ¡Esperen! ¡Además puso huevos! ¿Y yo qué voy a hacer con ella? ¡Toma este regalo! ¡No! ¡No lo quiero! ¡Es tuyo! ¡Chicos! ¡Miren! ¡Esta cascara se está grietando! ¡Vaya! ¡Saldrán pollitos! ¡Qué lindo! ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Son tan adorables! ¡Es muy conmovedor! ¡Sí! ¡Ah! ¡No te asustes así! ¡Hoy tengo papas fritas! ¡Son pequeñas! ¡No las quiero comer todavía! ¡Tengo muchas más que tú! ¡Pero mira! ¡Qué papas tan gigantes! ¡Me las comeré todas! ¡Ya empieza tú con tus pequeñas papas! ¡Está bien! ¡Pero cómo comerlas! ¡Tengo una idea! ¡Mi eterno ayudante! ¡Así será más conveniente! ¡Es una gran idea! ¡Qué deliciosas! ¿Para qué pinzas? ¡Puedo comerlas todas al tiempo! ¡Eso es! ¡Delicioso! ¡Se acabaron! ¡Qué triste! ¡Ahora tú! ¡Me encantaría! ¡Qué deliciosas! ¡Muy sabrosas! ¡Dame un poco! ¡No! ¡Claro que no! ¡Son mías! ¡Eso es! ¡Ya sé qué hacer! ¡Sabrás cómo no ser envidioso! ¿Qué tal un poco de ketchup? ¿Qué quieres? ¿Ketchup? ¡Sí, claro! ¡Siempre estoy dispuesta a compartir con un amigo! ¡No me arrepiento! ¡Buen provecho! ¡Tenías razón! ¡Son muy increíbles! ¡Come más! ¡Espero que te gusten con salsa picante! ¡Porque tienes muchas! ¿Qué tal? ¿Está bueno? ¡Sí, mucho! ¡No puedo parar! ¡Oh no! ¡Algo anda mal! ¡Estoy ardiendo! ¿Por qué estoy ardiendo? ¿Qué pasa? ¡Nos vas a prender fuego a todos! ¡Agua! ¡Agua! ¡Es muy poca! ¡Mejor busco otra! ¡Esta es ideal! ¡Relájate un poco! ¡Hurra! ¡Ya no estoy ardiendo! ¡Gracias! ¡Siempre feliz de ayudar! ¡Pero mis papas están mojadas ahora! ¡Se arruinaron! ¡No es justo! ¡Bueno ya! ¡Cómelo tuyo! ¡Por fin mis papas! ¡Esto será muy sabroso! ¡Au! ¡Qué susto! ¡Y son todas mías! ¡Tengo una idea! ¿Qué es lo que hará? ¡No lo sé! ¡Se los demostraré! Tomaré una de las papas y lo pondré a andar. ¡De una papa gigante obtendré muchas de tamaño normal! ¡Guau! ¡Cuántas papas! ¡Añadiré otra! ¡Qué pesado es! ¡Miren qué belleza! ¡Cuántas salen! ¡Cada vez más y más! ¡No puedo esperar a comerlo todo! Pero primero necesito verter en otro lado lo que resultó de las primeras. ¡Ahora tengo que cortar toda la caja enorme! ¡Será una montaña de papas! ¡Así es! ¡Vaya! ¡Qué interesante! ¡Listo! ¡Ahora la última porción! ¡Es una montaña de papas! ¡Es hora de comerlas todas! ¿Podemos comer un poco? ¡Por favor! ¡Por supuesto que sí! ¡Son muchas! ¡Qué delicioso! ¡Vaya! ¡Es tan deliciosa! ¡Y huele genial! ¡Qué pequeña! ¡Muy pequeñita! ¡No tienes suerte hoy! ¡Todo el tiempo recibe poca comida! ¡Muy bien! ¡Dejen de burlarse de mí! ¡Oh! ¿La aplasté? ¡También la aplastó! ¿Cómo es eso? ¡Todo es por culpa de ustedes! ¡Aquí tienes! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Delicioso! ¡Muy rico! ¡Gracias por compartir! ¡A mí también me gustó! ¡Bueno! ¡Ya es mi turno! ¡Yo también quiero! ¿Me compartes? ¡No! ¡No lo sueñes! ¡Eres mala! ¡Ya sé! ¡Ahora haré un truco! ¡Esto ahora es mío! ¡¿Qué?! ¡Espera! ¡Es mi fresa! ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡Y tus pantalones! ¡Oye! ¡Y mi fresa! ¡Vita! ¡Es mía! ¡Y ahora la probaré! ¡Qué dulce y jugosa es! ¡Se ve muy apetitosa! ¡Es una pena que se haya acabado tan rápido! ¡Ahora es tu turno, Alex! ¡Al fin! ¡Qué enorme y apetitosa! ¡Sólo un bocado! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Es la fresa más deliciosa de toda mi vida! ¡Yo también quiero! ¡Y yo también! ¡Es solo mía! ¡Otra mordida! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Son gusanos! ¡Algo anda mal aquí! ¡O sea que están en mi lengua! ¡Qué pesadilla! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Asquerosa fresa! ¡Sí! ¡Qué horror! ¡Qué dona tan pequeña! ¡Y yo tengo una dona normal! ¡Chicos! ¡Se sorprenderán! ¡Pero yo tengo una dona enorme! ¿Qué? ¿Cómo comerla? ¡Voy a empezar yo! ¡No tuve tanta suerte! ¡Pero aún así es deliciosa! ¡Muy bien! ¡Ahora sigues tú, Ted! ¡Oh, claro! ¡Mmm, dona! ¡Mira cómo la comeré! ¡Todo en una sola! ¡Terminé! ¡Ahora ni es tu turno! ¡Por supuesto! ¿Dónde empezar? ¡Uy! ¡Es muy pesada esta dona! ¡Tengo que inventarme algo! ¡Uy! ¡Sabía que tenía talco en algún lugar! ¡Pero ahora como un verdadero hombre fuerte! ¡Me prepararé! ¡Tomaré esta dona! ¡Y me la comeré! ¡Puedo hacerlo! ¡Nadie me detendrá! ¡Vamos, Annie! ¡Creemos en ti! ¡Ay, no! ¡Una mariposa! ¡Me caigo! ¡No nivelo el peso! ¡Ah! ¿Estás bien? Aparentemente no. ¡Estoy muy bien! ¿Por qué tengo comida pequeña otra vez? Y yo tengo un malvavisco de tamaño normal. ¡Genial! ¡O sea que tengo un malvavisco gigante! ¡Quiero comerlo cuanto antes! ¡Nancy, empieza! ¡Claro que voy a empezar! ¡Soy rápida porque el mío es pequeño! ¡Aunque tengo una idea! ¡Con una pequeña cocina! ¡Pondré el malvavisco en la estufa! ¡Y esperaré a que se derrita! ¡Qué manicura tan linda tengo! ¡Oye, se te está quemando el malvavisco! ¡Ay, no! ¡De acuerdo! ¡Ahora tengo que comérmelo un poco quemado! ¡Dejen de reírse! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué terrible sabor! Dale, continúa tú, Annie. ¡Sin problemas! Tengo un malvavisco completamente normal. Lo pondré en un pincho y lo calentaré un poco. Nada mejor que el malvavisco asado. Entonces conseguiré algo muy sabroso. ¡Listo! ¡Qué delicioso! ¡Genial! ¡Ahora pasaré el encendedor a Ted! ¿Qué harás tú? Este fuego creo que es demasiado pequeño para este gran malvavisco. No es suficiente. ¡Ah! ¡Idea! ¡Un momento, señoritas! ¡He vuelto con mi lanzallamas! ¡Vamos a asar a este bebé! ¡Ven aquí, malvavisco! ¡Así será mejor! ¡Claro que sí! ¡Terminado! ¡Ahora es momento de probarlo! ¡Mmm! ¡Increíblemente delicioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble, chicas! ¡No se pongan celosas! Seguro después tendrán algo de suerte. ¡Ah! ¡Oh, man! ¡Las palomitas de maíz más pequeñas de mi vida! ¡Y yo tengo un cubo absolutamente normal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ted! ¡Esto es increíble! ¡Es un enorme cubo de palomitas de maíz! ¡Finalmente tuve suerte! ¡Vaya, tengo una idea! ¡Tengo un rayo que ampliera todo lo que yo quiera! ¡Vamos a ver si funciona! ¡Oh, sí, funciona! ¡Oh, y no! ¿Qué pasó? ¡Máquina inútil! ¡Está bien! ¡Lo comeré así! ¡Es delicioso, pero muy poco! ¡Ahora continúa, Annie! ¡Por fin puedo comer! ¡He jugado baloncesto durante tantos años! ¡Que puedo comerme todas las palomitas en la boca supremamente rápido! ¡Es muy rápido realmente mi cabeza! ¡Ya se terminó! ¡Ah, está bien! ¡Adelante, Nancy! ¡Con gusto! ¡Tengo tanta hambre! ¡Que me comeré todas estas palomitas yo sola! ¡No las compartiré con nadie! ¡Ni aunque me pidan! ¡Aunque bien si atrapan algo allí! ¡Felicidades! ¡Ah, sí! ¿Qué? ¡Eso es todo! ¡Ay, me caigo! ¡Nancy, ¿estás bien? ¡No puedo salir! ¡Necesita ayuda! Tengo una herramienta en alguna parte. Bien, con este bisturí podré liberar a Nancy. ¡Ay, el sonido de la libertad! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, Ted! ¿Qué es eso? Ni siquiera es suficiente para un desayuno. ¡Y yo tengo una hamburguesa enorme! ¡Oh, no! ¡La hamburguesa más grande la tengo yo! ¡Mira qué monstruosidad! Sí, yo no tuve suerte, pero igual voy a tener que comerla, ¿no? La pregunta es cómo. Tomaré unos palitos de madera. ¿Ya saben para qué? Les contaré todo. Voy a necesitar un envase de Kinder. Una bandita elástica, palitos de madera. ¡Listo! ¡Resulta una catapulta! Pongo la hamburguesa ahí. ¡Y listo! Lo principal es atraparla en el aire. ¡La tengo! ¡Ja! ¡Es pequeña, pero deliciosa! ¡Nancy, sigue adelante! ¡Claro! ¡Tengo tanta hambre! Voy a comer esta hamburguesa de un solo bocado. ¡Qué deliciosa, chicos! ¡No es lo que parece! ¿En serio? ¡Nancy, tienes un bigote! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy gracioso! ¿Quién es la siguiente? ¡Sigo yo! ¡Tengo una hamburguesa enorme! ¡Por favor, no me envidien! Aunque, ¿cómo llegar a ella? ¡No, así no! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Ahora recordaré mis clases de boxeo! ¡Aplastaré esta hamburguesa lo más que se pueda! ¡¿Por qué le pegas a la hamburguesa?! ¡No hizo nada! ¡Lo hago por conveniencia! ¿Aún no lo entiendes? ¡Mira lo fácil que es comerla ahora! ¿Qué rayos es eso? ¡Es una pizza pequeña! ¡Yo tengo una pizza normal! ¡Parece deliciosa! ¡En cambio, mi pizza es enorme! ¡La más grande del mundo! ¡Tengo suerte! ¡Ustedes cómanse sus pequeñas piezas! ¡Está bien, está bien! ¡Empezaré yo! ¡Esta pizza es tan pequeña que puedo comerla de un bocado! ¡Pequeña, pero deliciosa! ¡Me gustó! ¿De qué se rían? ¡Ted, sigue tú! ¡Está bien, está bien! ¡Por supuesto que continuaré! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Eres perfecta! ¡Cómo se extiende el queso! ¡Ya estoy babeando! ¡Estoy dispuesto a comer pizza toda mi vida! ¡Qué deliciosa! ¡En serio, es deliciosa! ¡Suéltala, Annie! ¡Alto! ¡Claro, claro! ¡Come tú! ¡Es tuya! ¡Qué envidiosos! ¡Ahora tengo una idea! ¡Pondré todas las piezas juntas para comer la pizza de una vez! ¡Así sabe mucho mejor! ¡Ay, qué inculto! ¡Nancy, aún no has comido! ¡Sí, ya voy a empezar! ¡Comiste tan apetitoso que me distrae! ¡Ahora es mi turno de comer apetitosamente! ¡Ay, qué pizza tan enorme y deliciosa! ¡Me encanta! ¡No puedo parar! ¡Oye, Nancy, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¡Me di cuenta que soy fanática absoluta de la pizza! ¡Porque nunca comí antes en toda mi vida! ¡Ay, estoy llena de pepperoni! ¡Pero no importa! ¡Vengan aquí! ¡Oye, Nancy, ¿estás embarazada? ¡Embarazada de pizza! ¿De qué se ríen? ¡Mi vientre plano! ¿Dónde está? ¡Nancy, ayúdame! ¡Tú eres un atleta! Lo intentaré, pero no prometo nada. ¡Vamos a correr! ¡Corre, corre, corre! ¡Es más! ¡Tengo un motivador para ti! ¡Pizza! ¡Vamos! ¡Si quieres este pedazo, arriba! ¡Arriba! ¡Salta! ¡Salta! ¡Alcánzala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Despiértate! ¡Mira esta belleza! ¡Uy, Nancy, te ves perfecta! ¡Gracias, Ted, lo sé! ¡Tú también eres bueno! ¡Tomemos! ¡Ay, Nancy, solo tienes una pepa de sandía! ¡Eso es todo! ¡Ted, tienes media sandía! ¡Muy bien! ¡Vaya, Annie, tienes una entera! ¿Quién comenzará primero? ¡Nancy, Ted! ¡Ted empieza! ¡Delicioso! ¡Ahora probaré esta jugosa y deliciosa sandía! ¡Ah, no puedo parar! ¡Es muy dulce! ¡Oh, viste lo rápido que la acabé! ¡Ahora solo lanzaré las pepitas! ¿Por qué apretaste? ¡Annie, tienes una sandía especial! ¡No es una sandía! ¡Es un pastel con dulces adentro! ¡Tienes mucha suerte! ¡Se ve delicioso! ¡Me comeré todos los dulces ahora mismo! ¡Será muy fácil ahora que la rompí! ¡Y ahora me comeré todos los dulces! ¡Uy, la sandía también sabe muy bien! ¡Muy dulce! ¡Y todos son míos! ¡Me puedo comer hasta el último! ¡Chicos, no voy a compartir con ustedes! ¡Dejen de babear! ¡Nancy, prueba tu semilla! ¡Mi semilla! ¡Vale! ¡Voy a intentarlo! ¡No! ¡Mmm! ¡Ugh! ¡No! ¡Ew! ¡Aunque! ¡Ah! ¡Ahora tengo una idea genial! ¡Necesito un traje apropiado! ¡Mi abuela me enseñó a plantar plantas! ¡Esta pepita es la semilla! ¡Y también podré plantarla! ¡Cabaré un agujero! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Lo siento, chicos! ¡No los vi ahí! ¡Volvamos a la jardinería! ¡Bien! ¡Es momento de plantar la semilla! ¡Ahora lo cubro con la tierra! ¡Y empezaré a regarlo un poco! ¡Es necesario para todas las plantas! ¡Necesito paciencia! ¿Qué está pasando? ¡Está creciendo! ¡No puede ser tan rápido! ¡Ah! ¡Soy una jardinera genial! ¡Ni mi abuela lo hizo tan rápido! ¡Vaya! ¡Esa es una sandía genial, Nancy! ¿Lo vieron? ¡Es enorme! ¡Pruébala! ¡Debe ser muy dulce de seguro! ¡Acabo de tener una idea! ¡Ahora la cortaré en dos mitades con un movimiento de karate! ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Las clases de karate no fueron en vano! ¡Gracias! ¡Ahora volvemos a la sandía! ¡Y aquí voy! ¡Qué sandía dulce y jucosa! ¡Deliciosa simplemente! ¡Se ve que tienes hambre, Nancy! ¡Literalmente! ¡Ay, Nancy! ¡Tienes muy poca comida otra vez! ¡Ted tuvo suerte de nuevo! ¡Una Twix de tamaño regular! ¡Pero Annie! ¡Wow! ¡Tu Twix es tan grande que apenas cabe en tus manos! ¡Chicos! ¿Quién empieza? ¡Nancy! ¡Tal vez tú! ¡Está bien! ¡Mi Twix es pequeña! ¡Pero seguro será sabrosa! ¡Ahora lo comprobaré! ¡Que quise ríen! ¡Seguro es deliciosa! ¡Vamos a probar! ¡Qué deliciosa Twix! Voy a comer en trozos pequeños para tomarme mi tiempo. ¡Te esperamos, Nancy! ¡Tómate tu tiempo! ¡Disfruta de cada migaja de tu Twix! ¡No hay problema! Aunque los chicos se han quedado dormidos mientras dormías, Nancy. ¿Qué? ¿Ella sigue comiendo? ¡Terrible! Annie, ¿por qué no empiezas a comer? ¡Hurra! ¡Sí! Voy a acabar con este gigante mucho más rápido que Nancy. Esta Twix se ve simplemente mágica. ¡Y huele delicioso! ¡Ahora a probar! ¡Ay, sí! ¡Qué deliciosa! Solo quedó un poco, otro poco... ¡Sí! Ya casi acabó. Acabe el primero. Y Nancy sigue comiendo. Ahora voy por el segundo. ¡Aquí va mi barra de chocolate gigante! ¡La tengo! ¡Aquí va mi barra de chocolate gigante! ¡Mmm! ¡Oye, Annie! ¡Pareces una jirafa! ¡Ja, ja! ¡Tu cuello se ha vuelto tan largo! ¡Pero fue espectacular de ver! Ted, ¿quieres comerte tu Twix? Así le damos un poco de tiempo a Nancy. ¡Bingo! ¡Fácil! Ahora me desharé de la envoltura y haré mi idea. ¿Qué les parece? ¡Soy un tigre, Twix! ¡He venido a comerte! ¡Ja, ja! ¿Por qué no te ríes? ¿No soy demasiado aterrador para ti o qué? Podrías haber sido más amable, Annie. Aunque ella no me oye desde arriba. ¡Me lo comeré todo! ¡Delicioso! Twix es mi chocolate favorito. Ahora, ¿qué sigue? ¡Oh! ¡Un caramelo de mermelada agria! Ted, tienes un paquete pequeño. ¡Vaya! ¡Annie ya tiene un paquete impresionante! ¡Mmm! ¡Se ve súper delicioso! ¡Pero guau! ¡Este paquete enorme! ¡Ni siquiera sabía que existía! ¡Nancy, eso es genial! Ted, piensa tú. Bueno, está bien. Es pequeño, pero... ¿Y qué? El sabor será igual de genial. Ahora mismo lo probaré. ¡Se los demostraré! ¡Qué pequeños son estos dulces! ¡Ay, esa mermelada tan poquita! Bueno, voy a cubrirlos. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! Aunque muy poco. Muy bien, Annie, continúa. ¡Me encantaría! Voy a sacar los dulces. ¡Vaya cuántos hay! Y ahora... ¡Tengo una idea! Voy a poner todos los dulces en una serpiente. Y encima le pondré la mermelada. Será muy dulce y muy agrio. ¡Sí, será agrio! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Ahora lo probaré! ¡De tu mira! ¡Oye, no me mires así! ¡No voy a compartir! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Genial! ¡Yo también quiero! ¡Oh, tengo una idea! ¡Robaré un par del final! ¡Ni siquiera se dará cuenta! ¡Mmm! ¡Qué agrio! ¡Muy sabroso! ¡Qué dan... ¡Ah! ¡Muchi! ¿Me quitaste mis dulces? ¡Aquí, ño ladrón! ¡Te voy a dar una lección! ¿Quieres mermelada agria? ¡Toma! Creo que Ted ya tuvo suficiente, Annie. Ted, ¿estás bien? ¡Agrio dulce! Veo que incluso te gustó el castigo. Nancy, tal vez finalmente puedes comerte tu enorme dulce. ¡Vualá! Se ve increíble, ¿no? ¡Este enorme caramelo es de mi tamaño! ¡Ay! Ted, lo siento. ¿Pero qué pasa con la mermelada? ¡Qué gigante! ¡Ah! ¡Genial! ¡Vamos a comer! ¡No hay que escatimar en este dulce! ¡Será sabroso! ¡Me encanta lo agro! ¡Listo! ¡Vamos a comer! ¡Mi boca está feliz! ¡No puedo soportarlo! ¡Muy sabroso! ¡Oh, oh! ¡Aquí vienen los amigos! ¡Están vivos! ¡Fue difícil salir del empaque! Nancy ya comenzó a probar su dulce gigante, pero no va a compartir. ¡Es mi dulce! ¡Yo no tomé sus dulces! ¡Ah! ¡Annie! ¿Por qué hiciste eso? ¡Ay, mi mermelada! ¡Vaya, Annie! ¿Estás bien? ¿Qué te parece el dulce en la cabeza? Ahora... ¡Sólo un Twix! ¡Es tan poco! Vale, es lo que tengo. Es mejor que nada. Parece que alguien tiene mucha hambre. ¡Ten cuidado! ¡Oye, me golpeaste la frente! ¡Y lo haré otra vez si sigues molestándome! ¡Se me ocurrió algo! ¡Miren! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Quita la sierra ahora! ¡Relájense! ¡Lo necesito para cortar el Twix! ¡Ten cuidado! ¡Las migajas vuelan a todas partes! ¡Eso es todo! ¡Ya está casi listo! ¡Falta un último corte! Ahora comer el chocolate será mucho más cómodo. ¡Nos ensuciaste! ¡Mira! Lo siento, fue un accidente. No quise hacerlo. ¡Miren qué genial! Parece como si hubiera más chocolate. Habían dos piezas y ahora son diez. ¡Genial! No quiero que termine. Pues es inevitable. Pero tiene sus ventajas. Ahora puedo comer yo. Quitamos los envoltorios y listo. Lo hiciste muy bien. Gracias. Ahora puedo comer todo a la vez. ¡Qué delicioso! ¡Qué bueno que todavía tengo muchas barras por delante! ¿Pero para qué necesitas esa botella de bebé? ¡Ay, mi cabeza! ¿Por qué siempre me lanzan las cosas? Lo siento. Tengo que hacer leche de chocolate. Y creo que funciona. Y creo que funciona. Estoy segura de que el Twix sabe mejor así. Mmm, gran combinación. Me encantaría probarlo. A mí también. Pero ahora es mi turno de comer. Y ya sé qué hacer con tanto chocolate. Para empezar, soplaré fuerte todas las envolturas. Vaya, como lo hiciste. Genial. Y ahora, comencemos la construcción de una fortaleza. Y para eso necesitaré una espátula y Nutella. Mmm, huele muy bien. Estoy segura de que la Nutella será un gran complemento para el Twix. Miren cómo mantiene los dulces juntos. No falta mucho. ¡Listo! Genial. ¡Qué torre tan alta! Tenemos que probar. ¡Oh, no! ¿Por qué se balancea mi torre? ¿Qué están haciendo? ¡Se va a caer! ¡Deténganse ahora mismo! ¡Oh, no! Oh, no. Creo que debimos escucharla. Ya van a ver ustedes dos. Lo siento. No pudimos resistirnos. ¡Qué bueno que me puse el casco y no me lastimé! ¡Guau! ¡Ojas de mermelada! ¿Por qué mi porción es tan pequeña otra vez? Solo hay un ojo. Tuviste mala suerte una vez más. Deja de burlarte de mí. No es divertido. Solo bromeaba. Está bien. Ahora me vengaré. A ver si te gusta esta broma. Creo que se ve un poco espeluznante. ¡Oye, Kate! ¡Ayúdame! ¿Qué pasó? ¿Ese es tu ojo? ¡Qué pesadilla! No puedo mirar eso. Da miedo, ¿verdad? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Por qué me lanzaron un ojo? Creo que mi broma está fuera de control. ¡Ayuda! ¡Me estoy ahogando! ¡No puedo respirar! Es hora de desayunar. Este cereal está delicioso. ¡Mamá! ¡Un ojo! Menos mal que todo salió bien. Me había asustado. Por cierto, está muy sabroso. Les encantará. Ojalá lo tuviéramos. Entonces, es mi turno. Espero disfrutarlo también. Sí, son deliciosos. Me encantan estos ojos de goma. No. Esta es mi porción. Así que aléjense. ¡Qué suaves y dulces son! No puedo parar. ¿Por qué no compartes con nosotras? ¡Tienes muchos! Sí, solo danos uno a cada una. Por favor. Lo siento, pero ya no queda nada. Demasiado tarde. Me siento un poco extraña. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando con mi cara? Parece que alguien se excedió un poco. ¿Solo una patata? Miren esto. ¿Alguna vez han visto 100 paquetes de patatas fritas? Veo que alguien tuvo mala suerte otra vez. Eso es seguro. Ni siquiera puedo agarrarla. ¿Qué estás haciendo? Necesito una lupa. Con su ayuda, finalmente podré comer. Sí, la tengo. Voy a tratar de estirar el placer de comer esta patata. Parece que ya se acabó. ¡Qué rápido! Ahora es mi turno. Oh, no puedo sacar la tapa. ¡Vamos, ábrete! Parece que alguien se quedará con hambre. ¡No! Voy a hacer todo lo posible para abrirla. ¡Miren! ¡Funciona! ¿Por qué lo lanzaste? Para que vean de lo que soy capaz. Genial. Merece respeto. ¡Claro! Soy una maestra en comer patatas fritas. ¡Ay, mi cabeza! Estoy un poco mareada. Creo que necesita un poco más de práctica. Sí, tienes razón. Bueno, como sea. Es hora de que yo coma las patatas fritas. Oye, tú y yo somos mejores amigas, ¿verdad? ¡Oh! Eso dolió. Quería patatas fritas. No que me lances los empaques. ¡Oh, no! Creo que voy a dormir otra vez. ¡Qué delicioso! No puedo parar. ¡Cuidado! Casi me golpeas otra vez. Esto es suficiente. ¡Ay, qué dolor! Tuve mucha suerte. No te apresures en sacar conclusiones. ¡Bien hecho! Se lo merecía. ¿Brócoli? ¿En serio? Y yo tengo una especie de semilla en lugar de brócoli. ¿Qué voy a hacer con ella? No tengo ni idea. Está bien. Solo la comeré y acabaré con esto. ¡Oh! No puedo masticarla. ¿Qué estás haciendo? Creo que debería sembrarla. Déjame tirarnos tierra. ¡Basta! Tengo que cavar un agujero más profundo. De lo contrario, la planta no germinará. Pero por tu culpa estamos llenas de tierra. Y mi semilla también. ¿Realmente crees que crecerá algo? Pronto lo sabremos. Mientras tanto, como en su repollo. ¡Ah! ¡Huelo horrible! Odio las verduras verdes. Son tan amargas. Qué bueno que tenga la porción más pequeña. Espero poder manejarla. Necesito beber algo con urgencia. Esta Coca-Cola estará perfecta. Oh, necesito esa lata. Voy a regar mi planta. Necesito humedad. ¿Y eso ayudó? Sí, mira. Empezó a crecer. No puede ser. Genial. Entonces, pruébalo. Buen provecho. Oh, sabía que terminaría mal. Ojalá no hubiera cultivado nada. No me gusta el brócoli. Eso es incluso desagradable de mirar. Y te has ensuciado con tierra. Pero lo logré. Ahora es tu turno, Kate. Creo que sé cómo voy a comerlo. Miren, hay un pajarito. Se lo creyeron. Son fáciles de engañar. Fingiré que me comí todo, pero en realidad los voy a tirar lejos. ¿Pensaste que podrías engañarme? No te saldrás con la tuya. Los atraparé y te los devolveré. Ya casi he terminado. Solo queda uno. ¿Ah, sí? ¿Y qué hay del resto? Lo guardé especialmente para ti. No me lo agradezcas. Oh, parece que mi plan fracasó. ¡Qué injusticia! No te distraigas y come. ¡Squitos! ¡Genial! No todas tuvimos suerte. Pues yo tengo la porción más pequeña otra vez. ¡Perdedora! Sí, sí, ríanse. Yo sé qué hacer. ¿Para qué necesitas el teléfono? Pronto lo verán. Voy a aumentar mi caramelo un poco. Vaya, no sabía que eso era posible. Sigue siendo uno, pero ahora es enorme. Genial. Así me gusta mucho más. Vaya, también me gustaría probarlo. ¡Bien hecho! Muchas gracias. Ahora es tu turno. Yo también tengo un plan. Voy a atrapar los caramelos con la boca. ¡Fallaste! No importa. Se me ocurrió algo mejor. ¡Ya basta! Son mis dulces. Me los comeré yo sola. ¿Con qué color empiezo? Hay tantos. O mejor con este. O este. Sí, sé qué hacer. ¿Qué es eso? Aún no lo entiendo. Pero claramente está tramando algo. Es una lotería. Voy a sacar una pelota y veré qué color me toca. ¡Wow! Dentro hay un caramelo naranja. ¿Qué significa eso? Solo una cosa. Que voy a comer los caramelos anaranjados. Mmm, delicioso. ¿Qué tal? ¿Te gustan? ¡Mucho! Ahora no me importa en qué secuencia voy a comerlos. Entonces tal vez yo también pueda jugar. Veamos qué hay dentro. ¡Wow! ¡Wow! Sí que ganaste la lotería. He soñado con este caramelo y finalmente se hizo realidad. ¡Genial! ¡Miren esto! Hay un montón de caramelos dentro. ¿No quieres compartir con tus amigas? Es una gran idea. Aquí tienen. Sírvanse. Muchas gracias. Delicioso. ¿Quién lo dibuje mejor? Se lo llevará. Empiecen. ¡Excelente! Oye, Mari, tienes algo debajo de la nariz. ¡Ay, qué gracioso! Bien, empezaré a dibujar el teléfono con la pluma. Intentaré hacerlo lo mejor posible. ¡Oh, rayos! Mi pluma se rompió. Tengo que encontrar algo más. ¿Un pollo? No. ¿Un calcetín maloliente? ¡Qué asco! ¿Qué es eso? Me siento mal. Lo siento, Jane. No fue a propósito. Bien, sigamos buscando. Caramelos, monedas. ¡Oh, monedas! ¡Excelente! Necesitaré una moneda. ¡Perfecto! Puedo seguir raspando. Todavía faltan algunos detalles. ¡Excelente! ¡Mari, ¿cómo vas tú? Estoy empezando a dibujar. Yo también quiero ganarme ese teléfono. Lo principal es que el dibujo sea realista. Voy a escribir que es un teléfono para que quede claro. ¿Qué te parece, Ben? ¿A eso le llamas dibujo? Aquí estoy. ¿Se olvidaron de mí? ¿Qué? ¿Ya dibujaron mientras yo estaba inconsciente? ¡Oh, rayos! ¡No tuve tiempo! Estuve dibujando toda la noche. ¿Terminaron? No tuve tiempo. Mientras Ben no ve nada, cambiaré los dibujos. ¿Mari, qué tienes ahí? Vaya, ese dibujo es increíble. ¿Ben? ¿Qué? Eso apesta. ¿Qué? Oye, Mari, me robaste mi dibujo. Lo siento, Ben. Necesito tomarme fotos con mi nuevo teléfono. Y tú quédate ahí. ¿Qué? Esto es una pesadilla. ¿Qué es esto? Al menos tiene cámara. El nuevo premio es una hermosa Barbie. ¿Qué les parece? Chicas, despierten. Ahora voy a mostrarles que esto definitivamente les interesará a todos. No solo es una Barbie, sino también un pastel encantador. Muy bien, empiecen a dibujar. ¿Cómo voy a dibujar con dulces? Tal vez tenga que masticar el chicle y luego usarlo. Claro, voy a usarlo como plastilina. Es muy fácil moldearlo. Excelente. Me está saliendo muy bien. ¿Qué te parece, Ben? Sí, se ve hermoso. También voy a hacer un dibujo bonito. Esta será la cabeza. Necesito más chicles. El rojo será para el vestido. Creo que estoy yendo bien. ¿Qué te parece, Mary? Oh, Ben, eso se parece a un monstruo, no a una Barbie. Oh, genial. Conseguí abrir la máquina de dulces. Ahora masticaré tantos chicles como sea posible para poder hacer la Barbie. Esta cantidad debería funcionar. Empezaré con esta pieza roja. La colocamos aquí. Y luego rellenamos el centro. Oh, ¿dónde están mis gafas? No veo nada. Eso es asqueroso. Ben, eres tú. Oh, aquí están mis gafas. Rayos, están llenas de chicle. Jane, quítate el chicle de la cara. El tiempo ha llegado a su fin. Muéstrenme sus trabajos. Jane, Jane, estoy por aquí. Otra vez, garabatos. ¿Quién sigue? Vaya, Mary, tienes un dibujo increíble. Felicidades. Ben, parece que Ben no quiere el pastel. ¿Entonces el premio se lo lleva? Mary. Te lo mereces. Lo hiciste muy bien. Sí. No solo tengo una Barbie, sino un pastel entero. Ya quiero probarlo. Mmm, sabe muy bien. Voy a comerme hasta el último bocado. Chicos, esto es increíble. Necesita otro pedazo. Es tan delicioso que estoy listo para comerlo con las manos. Oye, ¿nos invitas un trozo? Cario, por favor. Está bien, aquí tienen un poco. El nuevo premio. Un kit de maquillaje. Chicas, les encantará. ¿Y no habrá premio para mí? Bueno, trataré de dibujar por diversión. Empiecen. Entonces, ¿tenemos que dibujar con crayones? Es muy fácil. Voy a dibujar el contorno y luego los detalles. Aquí hay un corazón. Ahora puedo colorear. Creo que me está quedando bien. Me está empezando a gustar dibujar. Chicas, aprecien mi dibujo hermoso, ¿verdad? Nadie puede dibujar mejor que yo. Claro que sí. Voy a demostrártelo. Se me acaba de ocurrir una idea genial. ¿Para qué perder el tiempo dibujando si puedo rayar los crayones? Así será mucho más rápido. Ahora cubrimos todo esto con una hoja de papel y la planchamos. Usaré una plancha común. Cuidado que está caliente. Y así la pintura se derretirá. A mí se me ocurrió algo también. Tengo agua hirviente. ¡Ay, eso dolió! Y crayones. Simplemente voy a romper los crayones. Y voy a colocarlos en el agua caliente. Entonces se disolverán y se convertirán en pintura. Ahora podré colorear más rápido que Mari. Me gusta el resultado. Creo que huele mal. ¿Mari, estás bien? ¡Oh, no! ¡Quemé mi dibujo! ¡No me di cuenta! ¡Qué desastre! ¡Aléjense de mi dibujo! ¡Ten cuidado, Mari! ¡Oh, no! Mi pintura se derramó sobre mi dibujo. ¡Está arruinado! El tiempo se acabó. Chicos, muéstrenme sus trabajos. ¿Mari, qué es eso? Es algo abstracto, pero no, no me gusta. ¿Jane? Y otra vez garabatos. Incluso se ve gracioso. ¿Ven? Vaya, es una obra maestra. No puedo creerlo. El kit de maquillaje es para ti. Aquí lo tienes. ¿Pero qué voy a hacer con él? Mari, ¿quieres maquillaje? ¿Jane, tú también? Chicas, me estoy mareando. Tengo una idea. Déjenme hacerles el maquillaje. Esto será divertido. Listo, ¿qué les parece? Me esforcé mucho. ¡La reacción perfecta! Ven, ¿qué has hecho? ¡Qué horror! Vas a pagar por esto. Muy bien, mis queridos. Su siguiente premio será este hermoso gatito. Puedo ver en sus caras que quieren ganarlo, ¿verdad? Entonces empiecen a dibujar. ¡Oh, my! ¡Mari es tan hermosa! Muy bien. Vamos a dibujar al gatito con caramelo líquido. Muy fácil. Primero los ojos, las orejas, luego el cuerpo y no nos olvidemos de las patas. ¡Excelente! Está listo. ¿De qué se ríen? Se ve muy gracioso. No aprendiste nada en las clases de dibujo. Voy a enseñarte cómo dibujar un gatito. ¡Oh, este caramelo es tan ácido! ¡Me encanta! Quiero probar un poco más. Estos dulces son deliciosos. Tienes que dibujar, no comer. Ahora voy a mostrarles cómo dibujar a un gato. Es una manera muy fácil. Y me está saliendo muy bien. Chicos, el tiempo ha llegado a su fin. Quiero ver sus dibujos. ¡Mari se comió todo! Vamos, ¿qué tiene Ben? Ok. Oh, vaya. No me gusta para nada. ¿Jane? Es un gato muy original. ¡Excelente! Te mereces el premio. Aquí lo tienes. ¡Sí, gané! ¡Qué hermoso gatito! Te llamaré Pelusa porque eres tan suave y lindo. Y muy juguetón. Jane, parece que el gatito quiere ser mío. Lo siento. Estoy segura de que te ganaré en este desafío. No lo creo. Estoy muy decidida. Será difícil ganarme. fresa. ¡Fresa! ¡Fresa! ¡Genial! Oh, empieza el fracaso. Tengo chile picante. ¡Delicioso! Son tan fragantes y maduras. El chocolate hará que sean aún más sabrosas. Estoy tan contenta por tener esto. ¿Quieres probar? Oye, ¿por qué me molestas? No es justo. Solo quería divertirme un poco. Las fresas son mías y solo mías. Mmm, delicioso. Combinan perfectamente con el chocolate. Oye, no me tires la basura. No me gusta. Oh, fue un accidente. Vamos. Se me ocurrió algo. ¿Te estás burlando de mí otra vez? No me lo creo. Solo quiero mostrarte un truco. Genial, ¿verdad? Y eso no es todo. Ahora es el número de la muerte. Atraparé todas las vallas con chocolate. ¡Deseame suerte, mía! ¡Oh, oh! Algo salió mal. Todas se cayeron y me ensucié con chocolate. Te lo mereces. Es culpa tuya. Veamos cómo vas a comer tu pimiento picante. Creo que comerlo será más fácil con el chocolate. No estoy segura que me guste, pero no tengo otra opción. Esto es muy desagradable. Pero puedo manejarlo. Ya lo verás. Mía, esta es roja. ¿Por qué estoy ardiendo? Mi boca está en llamas. ¡Ayuda! ¿Qué voy a hacer? Estoy en pánico. Podrías darme un vaso de agua. Oh, puedo beber chocolate. Será mucho mejor. Me siento mal. Voy a descansar un poco. ¡Oh, Dios mío! 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 Lo siento. Fue un accidente. ¿Por qué? No puedo esperar a saber qué hay debajo de las tapas. Tengo Skittles. ¡Genial! Estoy muy contenta de obtener algo delicioso. ¿Y qué tienes tú? Ahora lo averiguaremos. ¡Mamá! ¡Pescado crudo! ¡Asqueroso! ¡Apesta! Tienes que comerlo lo antes posible, entonces. O si no, el olor se esparcirá por todas partes. Es lo peor que he visto. Vamos a ver cómo lo haces. Oye, no tienes que darme ese pescado. Cómelo tú sola. Eres muy amable. ¡Bú! Oye, ¿por qué me asustas? ¡Qué golpe tan exacto! Térmínate tu pez de una vez. Tienes razón. Tengo que hacerlo rápido y olvidarme de esto. ¡Listo! ¡Lo logré! Eso se ve terrible. Me alegro que hayas terminado. ¡Es hora de comer Skittles! Y se me ocurrió algo. Voy a verter todos los caramelos en este bowl y con la ayuda de la cuchara podré recoger los dulces fácilmente y llenarlos de chocolate. Creo que es muy cómodo. ¿Me invitas? Por supuesto que no. No me molestes. Estoy ocupada. Haciendo realidad mi ingenioso plan. ¡Mmm! ¡Delicioso! No cabe duda que está delicioso. Yo también quiero probarlo. oye, devuélveme mis dulces. Ponlos en su lugar. No seas codiciosa. ¿Te da pena un caramelo? Mira, dejamos caer los dulces. ¡Mucho mejor! Ahora están llenos de chocolate. ¡Qué delicioso! Yo también quiero probar. No, y otra vez no. Ya te lo dije. Te lo voy a recordar. Abramos las tapas juntas. ¡Sí! ¡Qué deliciosa hamburguesa! Estoy tan feliz. ¿Qué tienes tú? Un enorme pastel. Increíblemente hermoso. ¡Guau! ¡Esta crema se ve muy bien! ¿Qué estás haciendo? No vuelvas a tocar mi pastel con tus manos sucias. Mejor come tu hamburguesa. Tienes razón. Le echaré chocolate y probaré. ¡Yummy! Ya quiero saber a qué sabe. Nunca he probado hamburguesas con chocolate. Y preferiría no hacerlo otra vez. Pues claro que no sabe bien. No combinan. Sé cómo solucionarlo. Tengo que comerme todo lo de adentro primero. Pepinillos, tomate, lechuga, la chuleta y la salsa. Este será mi plato de fondo. ¡Sí! Está muy sabroso, por cierto. ¡Guau! ¡Casi olvido la lechuga! ¡Listo! Ahora me queda el pan. Y lo voy a rellenar con chocolate. Este será mi postre. Es hora de comer. ¡Delicioso! ¡Muy dulce! ¿Terminaste ya? ¡Genial! Estoy tan contenta de que hayas terminado. Ahora puedo probar mi pastel. Y para eso necesito cortarlo en pedazos primero. Así será mucho más fácil sumergirlo en la fuente. Estoy haciendo un buen trabajo. ¡Ven aquí, preciosura! ¡Es hora de tomar una ducha de chocolate! Estoy segura de que será genial. Se ve muy sabroso. Es hora de probarlo. Está para lamerse los dedos. Déjame probar un poco, por favor. Somos amigas, ¿recuerdas? Eso no cambia nada. Tengo que darte una lección por ser codiciosa. Ella nunca comparte conmigo. Agregaré salsa tabasco a la fuente. A ver si te gusta. Estoy segura de que no le va a gustar el sabor tan picante. Un par de gotas es suficiente. Ahora solo esperamos. Quiero más. Esto es muy sabroso. Imposible detenerse. ¿De verdad te gusta? Pues claro que sí. ¿Por qué hace tanto calor? Mi boca está ardiendo. Necesito beber algo. El chocolate servirá. Esto no está mejorando. ¿Qué está pasando? Cada vez me quema más. Ayuda. Oh no, bebió demasiado chocolate. Tengo que apagar el fuego. Lo siento, amiga. No había otra opción. Estamos empezando el reto y no tuve suerte. Me encontré con un paquete de chicle únicamente. Y yo tengo muchos más. Tengo un montón de ellos. Alex, no tuviste suerte. Pero podemos ser los primeros en comer nuestros chicles. Algo agradable. Adoro el uva buva, especialmente con el sabor de bubblegum. ¿Qué estás haciendo? El chicle es tuyo, pero tengo yo que recoger la basura. Aquí tienes. Ay, vamos. Qué fuerte. Mira qué burbuja grande voy a inflar ahora. ¿Sabías que puedes jugar con la burbuja? Pero necesitas ser un verdadero maestro. Vaya, realmente genial, Alex. Lo has hecho muy bien. Ahora es mi turno de mascar chicles. Para empezar, me desharé de los envoltorios. Incluso conozco un truco que me ayudará bastante. Vaya, lo hiciste muy bien. Y ahora es el momento de comerlos. Aspiradora de chicles activada. Y ahora verán lo que es una verdadera burbuja grande. Vaya. No la dejaré inflar una burbuja que sea más grande que la mía. Aguja, ayúdame. Primero me cubro. ¿Qué has hecho? Horrible. No solo reventaste mi burbuja, sino que además me quitaste las cejas. ¿Cómo voy a vivir ahora? Pégalas de nuevo. Está bien. Solo me asusté un poco. Mila, es tu turno de probar los chicles. Por fin, para deshacerme de los envoltorios, prepararé una máquina especial. Una manera muy efectiva. Y ahora podré comerlos uno por uno. ¿Están listos para ver una burbuja verdaderamente grande? Entonces síganme. Mila, tengo miedo. Es demasiado grande. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo bajarla al suelo? Tengo una idea. Necesitas explotar la bola con una resortera. Alex, dispara. ¿Por qué yo? Porque de lo contrario Mila volará al espacio. ¡Vamos! ¡Qué mal! ¡Tengo que hacerlo yo misma! ¡Mita! ¡Bien hecho! Ya pensaba que tenía que hacerme amiga de los pájaros. Me alegro mucho que lo hayan hecho, chicos. ¡Oh, no! Solo tengo una granada. Yo tengo más. Cinco. ¡Wow! ¡Y miren mi montón! Pero el mío sabe mejor. Mila, tú comes primero. Está bien. A mí me encanta la granada. Solo mira lo apetitosa que se ve por dentro. Es cierto que no son muy convenientes para comer, pero para estos pequeños dulces siempre tengo unas pinzas conmigo. ¡Delicioso! ¡Y cómodo! Las manos no necesitan ensuciarse. Será mejor si pongo los granos en un plato y luego los como de inmediato. ¡Mucho más sabroso! Exactamente 100 granos. ¡Eso es genial! Así que será 100 veces más sabroso de lo que era antes. Aunque solo tengo una granada, estoy muy feliz de todos modos. Alex, es tu turno. Ok. Primero, debo llegar a la parte más deliciosa. Cortar una granada es demasiado fácil, así que intentaré romperla. ¡Ja! ¡Qué horror! Alex, ahora pareces un maníaco. Ser un maníaco no es delicioso, pero comer una granada es simplemente increíble. ¡Qué delicia! ¡Alex está loco! ¡Nada de eso! Solo comí una deliciosa granada. Eso es todo. De hecho, también podría comenzar a comer las tuyas para no perder tiempo. No, estas las comeré yo. Nila, necesito un cuchillo. ¡Toma! ¡Awesome! Solo comer granadas es aburrido, pero hacer un jugo apetitoso de ellas es mucho más divertido. Mira cómo tengo aquí una máquina para hacer jugo. ¡Vaya! ¡Qué gran máquina! Un gran exprimidor más un montón de granadas equivale a mucho jugo de granada. ¡Delicioso! ¡Míralo! ¡Me pide que lo beba! ¿Y qué tal está? ¡Mucho! ¡Ahora tienes jugo incluso en tu cara! ¡No hay problema! ¡Puedo limpiármelo fácilmente! Solo tengo una lata de cola. ¡Y yo tengo más! ¡Mira! ¡Mira cuánta cola tiene Linda! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Tengo una torre de latas de Coca-Cola! ¡Pero yo beberé primero! ¡Al menos tuve suerte en algo! ¡Como siempre, deliciosa! ¡Y después de ella, el estómago siempre habla! ¡Se me ocurrió una gran idea de cómo beber todas mis latas de cola en una sola vez! ¡Wow! Necesito abrir y luego necesito sorber. ¡Qué divertido! ¡Después de todo, la cola es tan deliciosa! ¡Parece que alguien está pidiendo salir! ¡Ese fue un rugido poderoso! ¡Y eso que todavía soy un niño! ¡Wow! A mí me gusta más la Pepsi y tengo una lata ¡Qué genial! ¿Por qué? ¡Ahora todo se cayó! ¿Y qué? ¡Que se caiga! Pero ahora puedo llegar a las filas superiores. Apuesto que voy a tomar todas las latas de cola a la vez. ¡Wow! Muy fácil. Te creemos, pero no nos tires tu basura. ¡Exacto! Son latas y duele recibirlas en la cara. ¡Oh no! Lo siento, es que no puedo parar. Mila, te has pasado. ¿Viste tu barriga? Sí, es todo gas. ¡Ah! ¡Sálvenme! ¡Es una emergencia! ¡Oh oh! ¡Vaya! Mila, no más cola. ¡Oh no! ¡Ya no quiero más! ¡No cabe en mí! ¿Por dónde empezamos? Una bola de helado en la licuadora. Añadimos chocolate. Y hoy estoy de un humor japonés. Así que voy a agregarle un poco de salsa de soya. Ahora solo tenemos que batir y listo. ¡Excelente! Lo echamos a la máquina y preparamos nuestro helado. ¡Se ve delicioso! Voy a decorarlo con galletas. Y para el segundo cono voy a necesitar una bola de helado de vainilla. También a la licuadora. Luego, pimientos rojos picantes. Y para un poco de dulzura, miel. Cerramos nuestra licuadora y empezamos a licuar. ¡Listo! ¡Vaya qué hermoso color! Llevamos nuestra mezcla al aparato de hacer helados y preparamos nuestro delicioso helado. Voy a decorarlo con ojos de mermelada. Combina bien con el helado amarillo. Muy bien, queridas. Es hora de probar los helados. Es un helado muy bonito, Jane. Pruébalo. Se ve comestible. ¡Mmm! ¡Hajas de mermelada mis favoritos! ¡Espera un momento! ¡Me atoré! ¡Oh, lo siento, Mari! Bien, probemos el helado. ¡Oh, mamá! ¡Es demasiado picante! ¡Me arde toda la cara! ¡Es tan picante que salí volando! ¡No! Acabo de ver nuestra casa desde arriba. Esto es increíble. He tenido suficiente. Mari, es tu turno. ¡Oh, no! Está bien. Voy a probar mi cono de helado. Se ve un poco extraño. Bien, lo probaré. Es muy raro, pero es comestible. Muy bien, sigamos. Aquí tengo otro helado. agregamos una bola de helado de vainilla, nuggets y galletas Oreo. Espero que a las chicas les guste. A mí me encantan las Oreo. es hora de batir. Muy bien, nuestra mezcla está lista. La llevamos a nuestra máquina para hacer helado. Y voy a decorar este helado con patatas fritas. Listo. Sigamos. para el segundo helado usaré una bola de helado de chocolate. Y voy a agregarle este delicioso sushi. Y por último, unas jugosas fresas. ¡Qué delicia! Es hora de mezclarlo todo. Se ve muy bien. Vertemos la mezcla en el dispositivo. Y preparamos nuestro cono de helado. Voy a decorar este helado con cereal de chocolate. Perfecto. Chicas, esos helados se ven inusuales. Espero que te guste, Jane. Pruébalo. Delicioso. Tiene chocolate. Pero no sé qué le pasa. Algo sabe mal. Oye, quita tus manos de encima. Es mío. Muy bien. No me importa. El mío será cien veces más sabroso. ¿Qué es esto, patatas fritas? Delicioso. El helado es muy extraño, pero puedo comerlo. Ya quiero probar los siguientes helados. Estoy de muy buen humor, así que voy a preparar un helado de vainilla con pepinillos. Pero primero tengo que abrir este envase. Y ya. Listo. Espero que sea suficiente. Mmm. Me encantan los pepinillos. No está nada mal. Mezclamos y vertemos nuestra mezcla en el aparato para hacer helados. Miren qué hermoso color. Voy a decorar este helado con ajo. Este helado asustará a cualquier vampiro. Listo. Lo colocamos en el soporte y seguimos con el segundo helado. Voy a necesitar una bola de helado de vainilla. y voy a agregarle estas deliciosas donas. ¡Qué belleza! Mezclamos y vertemos la mezcla en el aparato. Mmm. Qué hermoso color. Y para decorar este helado usaré chispas de caramelo. El helado está listo. ¿Puedo? Genial. Empezaré yo. ¡Se ve increíble! ¡Mmm! ¡Es muy sabroso! Mira, tengo los labios llenos de chispas de caramelo. Y también puedo comerlas. Ya quiero probar mi helado. ¿Qué? ¿Es ajo? ¡Qué horror! ¿Cómo voy a comerlo? No puedo. Esto es asqueroso. Mari tuvo más suerte. Mmm. Esto es terrible. Oye, Mari, ¿quieres apreciar mi mal aliento? ¿Qué te parece? Bien, sigamos. Para preparar este helado usaré un poco de helado de vainilla. y el ingrediente secreto, queso azul. Mezclamos todo y lo vertemos en el aparato. Esto huele a un basurero. Muy bien. Rellenamos nuestro cono y decoramos el helado con deliciosos, mentira, asquerosos gusanos. El segundo helado será de helado de Skittles y voy a combinarlo con jarabes ácidos. Oh, es demasiado ácido. Creo que combinará muy bien con el helado dulce. Perfecto. Licuamos y decoramos nuestro helado con Skittles. Listo. Chicas, nunca han probado helados así. Mari, adelante. Esto se ve delicioso. Es tan dulce. Me encanta. Miren mi lengua. Ahora es mi turno. ¿Pero qué rayos es esto? Son gusanos. ¡Qué horror! No puedo comer esto. Están vivos. ¡Qué asco! Puedo sentirlos moviéndose en mi boca. No puedo más. De acuerdo. Me comeré el último. Oh, me siento mal. Ahora vivirán en mi estómago. Oh, no. ¡Qué pesadilla! Me encanta bailar y cantar. Pero tengo que seguir haciendo helados. Muy bien. Una bola de helado a la licuadora. Un poco de mostaza para agregarle color. mezclamos bien y lo llevamos a nuestro aparato. ¿Con qué podemos decorar este helado? Creo que tengo una idea. Voy a decorarlo con comida para perros. ¡Sí! Servimos nuestro helado y decoramos. ¡Listo! Ahora quiero hacer un helado de chocolate. ¡Mmm, delicioso! Luego sigue el jarabe de chocolate. ¡Qué belleza! Nunca hay demasiado chocolate, ¿verdad? Escriban en los comentarios si también son amantes del chocolate. ¡Sí! ¡Ah, lo siento! Casi me bebo la mezcla. Muy bien, sigamos. Voy a decorar este helado con dulces M&M's. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué belleza! Todo listo. Jugamos a piedra, papel y tijera. ¡Excelente! ¡Gané! Hmm, esto se ve extraño. ¿Qué es esto? ¿Comida para perros? Oye, Jane, ¿quieres? Esto es asqueroso. ¡Imposible comerlo! Ten cuidado, Mari, no te vayas a convertir en un perro. Parece que Mari se siente mal. Oh, Jane, no debiste reírte de Mari. Muy bien, ahora es tu turno. Con mucho gusto. Este helado se ve delicioso. Hmm, es el mejor helado de hoy. Mari, ni siquiera lo mires. Terminé. Aquí vamos con otro helado. Quiero hacer algo especial. Añadimos un poco de pescado apestoso. brócoli. Y ahora podemos batir. Parece que ya está listo. Me gusta mucho el color. Voy a decorarlo con goma de mascar. Para el segundo helado, voy a usar helado de vainilla y repollo marino. Todo es muy simple. También es un helado verde. Y voy a decorarlo con bombones de chocolate. Se ve delicioso. ¡Sí! Chicas, ¿están listas? ¿Quién empezará? Mari, adelante. Espero tener algo delicioso. ¡Oh, esto apesta! Muy bien, voy a probar solo el helado. Sabe peor de lo que huele. Deja de reírte, Jane. Mmm, goma de mascar. Genial. Mira qué enorme burbuja. ¡Oh, explotó! Mari, eres tan graciosa. Jane, es hora de que pruebes tu helado. Ok. Espero que sea algo delicioso. Mmm, se ve increíble. Tiene bombones de chocolate. ¡Delicioso! ¿Pero qué es esto? Oh, es una alga marina. ¡Qué asco! Y para el último helado, voy a preparar helado de vainilla con cebollas. Será un helado de cebollas. Creo que es muy ingenioso. Y voy a agregarle una lata entera de Nutella. ¡Perfecto! La mezcla está lista. Miren qué hermoso color. Pero huele terrible. Vertemos la mezcla en la máquina. Y voy a decorar el helado con ositos de goma. ¡Perfecto! El segundo helado será de hielo de fruta. ¡Perfecto! Y voy a mezclarlo con Coca-Cola. Creo que quedará delicioso. Bueno, está bien, me convencieron. También voy a agregarle ketchup. Solo un poco. encendemos la licuadora y esperamos. ¡Listo! Vertemos nuestra mezcla al aparato. Y voy a decorar este helado con malvaviscos. Pero eso no es todo. Le agregaré dedos de pollo también. ¡Chicas, los helados están listos! ¡Mari, espera tu turno! ¡Este helado se ve delicioso! ¡Pero huele muy mal! Solo me gustan los ositos de mermelada. ¡Es un helado de cebolla! ¡Qué asco! ¡Oh, vaya! Parece que ahora tengo un aliento terrible. ¡Qué asco! Espero que mi helado sepa mejor. ¿Pero qué rayos es esto? ¿Son dedos de alguien? ¡Qué horror! Esto no tiene buen sabor. ¡Oh, qué horror! Probaré el helado. ¡Sí, gracias por tu ayuda, amiga! ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a abrir este plato primera. ¡Chocolate! ¡Genial! ¿Pero qué está pasando? Está derretido. ¿Cómo voy a comerlo? Esto no es justo. ¡Bingo! Tengo una idea. Solo tengo que congelarlo un poco. necesitaré hielo y tijeras. Pero primero voy a probar. ¡Qué delicia! Ahora puedo dibujar diferentes formas. ¡Mira! ¡Qué genial! Dibujé un corazón de chocolate. Ya quiero probarlo. ¡Qué delicia! Quiero más. ¿Qué estás mirando? ¡Abre tu plato! ¡Chocolate congelado! ¿Es en serio? ¡Está lleno de hielo! Mucho mejor. Veamos. ¡Mmm! Se ve apetitoso y huele muy bien. ¡Alto! ¡Está duro como una piedra! ¡No puedo comerlo! ¿Qué voy a hacer? ¡Vamos! ¡Rómpete! Está bien. Trataré de lamerlo. ¡Como un helado! Así te vas a demorar una eternidad. ¡Qué bueno que me haya tocado el chocolate derretido! ¡Puedo hacer cualquier figura! Veamos qué nos toca esta vez. Yo primero. ¿Un waffle congelado? Ciertamente me gustan los waffles, pero no cuando están tan duros. ¡Es una piedra! ¡Puedo romperme los dientes! ¡Mmm! ¡Esto sí es suerte! ¡Ya tengo un waffle listo y sabroso! ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Me quemé! ¡Estaba demasiado caliente! ¡Aquí! ¡Esto te ayudará! ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¡Gracias! ¿Pero cómo voy a comer este waffle si está tan caliente? Tengo una idea. Para no ensuciarme, voy a ponerme una servilleta. Ahora necesitaré la ayuda de un tenedor y un cuchillo. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Está muy duro! ¡Oh, vaya! ¡Lo rompí! ¡Oh, Dios mío! ¿Tal vez ahora pueda comerlo? No, sigue siendo duro. Bien, no voy a comerlo en absoluto. No estés triste, Mía. ¡Mira! Mi waffle es lo suficientemente grande para las dos. ¡Sírvete! Abramos las tapas. ¡Qué delicia! ¡Chocolate caliente con malvaviscos! Me pregunto si tengo el caliente o el helado. ¡Oh, no! ¡El mío está congelado! ¡Sí! Yo tengo el caliente. ¡No es justo! Está tan frío que ni siquiera se vierte. ¿Cómo voy a beberlo? Está bien, lo lameré como un helado. Está delicioso. Yo tuve más suerte. Los malvaviscos son tan suaves y dulces. ¡Ay! El chocolate está muy caliente. No puedo coger la taza. ¿Qué puedo hacer? Tengo una idea. Voy a usar guantes. Así mis manos no sentirán el calor. ¡Excelente! ¡Qué delicia! Y tú sigue lamiendo tu helado. Oye, ¿por qué eres la primera siempre? Abrámoslos juntas. ¡Fideos! ¡Sí! ¡Genial! ¡Están congelados otra vez! Ni siquiera puedo sacar los palillos. ¡Qué mala suerte! ¡Entonces yo tengo los fideos calientes! Y es hora de comerlos. ¡Se ven deliciosos! ¡Un momento! ¡Creo que son picantes! ¡Oh, no! ¡Es demasiado para mí! ¡Fuego! Sé cómo derretir mis fideos. ¡Ayúdame un poco, mía! ¡Sí! Ahora también puedo comer los míos. ¡Oye, gracias por ayudarme! ¡Soy una genia! ¡Qué delicia! ¡Vaya! ¡Sí que son picantes! Veamos qué nos toca esta vez. Juguemos gallito para ver quién gana. ¡No podrás vencerme! ¡Sí! ¡Gané! ¿Qué es esto? ¿Una paleta derretida? ¿Cómo voy a comer esta pasta? Veamos qué tienes tú. Mata envidia. Ya tengo una paleta entera. ¡Qué delicia! ¡Ay, no! ¡Mi lengua! ¡Qué dolor! ¡Está muy fría! Aunque creo que tengo una idea. Voy a hacerle una broma a mía. ¡Oh, mía! ¡Ayuda! ¡Está tan frío que mi lengua se quedó pegada! ¡Lo hice! ¿Qué? ¡Ah! ¡Tu lengua! ¡Te la creyiste! ¡Era una broma! ¡No da risa! ¡Venga! ¡Oye, creo que tengo una idea! Intentaré inflar burbujas. ¡Mira qué belleza! Burbujas de caramelo. ¡Mmm! ¡Son deliciosas! ¿Oye, ¿puedo? No lo creo. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Gané! ¿Y bien? ¡Oye! ¡Yo empiezo! ¡Me pregunto qué hay aquí! ¡Nuggets! ¡Qué delicia! ¡No puedo esperar para probarlos! ¡Oh, caliente, caliente! ¡Mucho mejor! ¡Probaré! ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Ahora sí! ¡Es tu turno! ¡Está bien! ¡Nuggets congelados! ¿Cómo voy a comerlos? ¡Ni siquiera puedo abrir el paquete! ¡Vamos! Déjame ayudarte. ¡Listo! ¡Oh, gracias! Ojalá no lo hubieras abierto. Nunca he comido nuggets congelados. Están duros como una piedra. ¡Tengo una idea! ¡Solo tengo que calentarlos! Voy a usar una plancha de cabello. Me pregunto cuánto tendré que esperar. ¿Qué es ese olor? ¡Oh, parece que está listo! ¡Funcionó! ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¿No soy una genia? Estoy ansiosa por ver lo que hay dentro. Oye, ¿qué es eso? Voy a ver lo que tengo. ¡Pizza! ¡Genial! Lo siento, no pude resistirme. ¡Me encanta la pizza! Se ve deliciosa y huele increíble. ¡Mmm! ¡Qué gran sabor! Ahora es tu turno. Está bien. No estoy segura de que tenga algo bueno. Es una pizza, sí, pero está congelada. Sí, como lo pensé. Bien, la probaré. ¡Ay, mi diente! ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a comérmela? Creo que tengo una idea. Déjame ayudarte un poco. Eso es, muerde. Mastica. Parece que funcionó. Oh, no, creo que exageré un poco. ¿Qué? Oh, no, mi diente. ¿Qué voy a hacer ahora? Tonta pizza. Sé lo que te ayudará. Aquí, toma un pedazo. Pero esta vez ten cuidado. Yo soy la primera en girar la rueda. ¡Qué suerte tengo! ¡Me encantan las salchichas! ¡Me ha tocado algo genial! Más precisamente, una enorme salchicha. ¡Delicioso! Ok. Muy bien, ahora voy a ver qué delicia tengo yo. ¡Oh, rayos! Yo quería un dulce, no una cucaracha fea. No es demasiado tarde para volver a jugar. No, no lo permitiré. ¿Quieres que me coma eso? Apestan, se arrastran. No, no lo haré. Ya les tengo demasiado miedo. Si no quieres hacerlo por las buenas, tendrás que hacerlo por las malas. El tiempo de la rueda de castigo ha llegado. No, está bien. Prefiero comer las cucarachas. A pesar de que no son adecuadas para mi deliciosa pizza. ¡Ah! Han atacado mi mano. Yo no acepté eso, Julie. ¿Qué estás esperando? Es hora de que te comas tu salchicha. Ok. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que haré un perro caliente con mi pizza. Con relleno de la deliciosa salchicha, así se ve increíble. Mira lo grande y deliciosa que es. Mmm. No he probado nada más sabroso durante mucho tiempo. La salchicha complementa perfectamente el sabor de mi pizza. Es mucho más sabroso que los perros calientes normales. Julie, me estás obligando a morder tu comida. Por supuesto, me encanta hacerlo. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te permitió tocar mi salchicha y mi pizza? Dame la salchicha. Vaya, te la comiste casi toda. No te da vergüenza. Come tus cucarachas. Tendré que ser fuerte. Hay tantas. Claramente quieren comerse mi pizza. Vaya, hay un montón de ellas. Estamos afuera. Al menos déjenme comer algo. ¡Uf! No me dejaron casi nada. Bueno, es aún más conveniente. Acabas de comerte una cucaracha. ¡Qué horror! Parece que hay alguien en mi boca. ¡Ah! ¡Afuera! Linda. En tu boca tenías a la reina cucaracha. ¿Puedo ser la primera en girar esta vez? Me pregunto qué me tocará esta ronda. ¡Oh, no! ¡Son gusanos! Me encantaría el chicle. Sí, no gusanos. ¡Hurra! Esta clase de chicle me encanta. ¡Muy bien! Ahora es mi turno de girar la rueda. ¡No es justo! ¿Por qué alguien tiene chicle y a mí me tocan las patas de pollo? ¡Son terribles y desagradables! ¡No te envidio! Deberías comer todo rápido. ¡Es verdad! ¿Qué estoy esperando? ¡Es hora de poner estos chicles en la pizza para que sea agradable y deliciosa! ¡Son brillantes y largos! ¡Con lo que con ellos la pizza definitivamente tendrá nuevos colores! ¡Seguro será genial! ¡Tarán! ¿Qué tal? ¡Creo que resultó increíble! ¡Sí! ¡Se ve muy bien! ¡No como las patas de pollo! ¡Por cierto! ¡Qué gran idea tengo! Linda estará encantada con la broma que se me ocurrió para ella. ¿Qué rayos es eso? ¡No! ¡Es demasiado! ¡Ojalá no me metieras esas patas en la cara! ¡Sino que las pusieras en tu pizza! ¡Serías más productiva! ¿Por qué me castigan a mí? Podría disfrutar del sabor de la pizza pero tendré que ahogarme con las patas de pollo. ¿Qué tal, Julie? ¿Te gusta? ¡Es una pizza deliciosa! ¿También estás bromeando? ¡Come mejor tu pizza! ¡Claro que sí! ¿Por qué no comer mi deliciosa pizza? ¡Qué guay! ¡No pensé que el chicle y la pizza juntas formaran algo tan rico! ¡Es tan delicioso que no quiero parar! ¡Creo que es la mejor pizza que he comido en mucho tiempo! ¡Ahora es momento de una enorme burbuja del chicle! ¡Vaya! ¡Es muy grande! ¡Cuanto más grande es la burbuja, más fresco será el boom! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡No puedo ver nada! ¡Esta es mi oportunidad de deshacerme de las patas de pollo! ¡Comeré mi pizza sin ellas que es mucho más sabroso! ¿Crees que no he visto nada? ¡Yo lo vi todo! Y por tu engaño tendrás que enfrentarte a la rueda de castigo. Espero que no me toque algo tan malo. ¡Hurra! ¡La lluvia es incluso agradable! ¿Y si llueven patas de pollo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Estoy cubierta por una ola de patas desagradables! ¡Julie! ¡Te ves tan graciosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver qué delicioso me espera esta vez! ¡Sí! ¡Qué suerte! ¡Es hora de mis ojos de gomita! ¡No solo puedo comerlos! ¡También puedo jugar con ellos! ¡Mira, linda! ¡Tengo los ojos en mis dedos! Bueno, ya basta. ¡Es hora de probarlos! ¿Qué tal? ¿Deliciosos? ¡Mucho! ¡Estoy segura de que la pizza será increíble! ¡Yo también quiero un bocadillo rico! ¡No un pulpo! ¡Son tan pequeños, viscosos y asquerosos! ¡No tengo idea de lo horrible que será mi pizza! ¡Incluso al ponerla se ve desagradable! ¡Ew! Imagino que va a ser muy asqueroso. No creo que te equivoques. Estoy segura de que la pizza con ojos de gomita será más sabrosa. ¡Wow! ¡Incluso se ve más divertida y agradable! ¡Qué delicioso! ¡No puedo parar! ¡Yo tampoco me detendría con las gomitas! ¡No quiero detenerme! Estoy celosa por comer otra pizza tan deliciosa. Ahogan a los ojos e incluso se me salen por la boca. ¡Chuli! ¡Estás jugando como siempre! Estoy de muy buen humor linda. ¿Por qué no comes? Esperaba que no te acordaras de mí. Realmente no quiero probar estos pulpos. Espero que no se peguen a mí desde adentro. Pobre linda incluso me da más coberlo. ¡Claro! ¡Son pulpos! Tienen ventosas y se pegan directamente a la lengua. ¡Chuli! ¿Crees que es gracioso? No es gracioso en absoluto. Te lo mostraré. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Cómo te atreves? Ahora comprendes que los pulpos no son graciosos. Lo hiciste a la posta. Espera, te voy a meter la pizza completa en la boca. Entonces, definitivamente no puedes escapar de todos estos pulpos. ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué abominación! ¡Chuli! ¡Eres muy cruel! No, soy solo justa. ¡Buen provecho! Decidamos con piedra, papel o tijera. ¡Gané! Así que giraré primero la rueda. ¡Sí! ¡Me encantan las papas fritas! ¿Y te gustan las cucarachas? Tal vez ellas te toquen. ¡Chuli! Sabes que hacer trampa no es bueno. Devuelve la rueda a la posición en la que estaba o tendré que recurrir a la rueda del castigo. Está bien. ¡Aquí están mis papas! ¡Hay tantas! Y huelen tan delicioso. Quiero comerlas pronto. ¡Chuli! Ahora es tu turno de girar la ruleta. ¡Exacto! No sé si sea algo tan delicioso, pero espero que no sea malo. ¡No! ¡Cualquier cosa, pero no el ajo! ¡Apesta! ¡Qué extraño! ¿Por alguna razón no aparece? Así que no tengo que comer nada. ¡Mira de cerca! Sí hay un olor que viene de alguna parte. ¡Ah! ¿Por qué me lo colgaron a mí? Me lo comeré, pero no lo usaré alrededor de mi cuello. Primero necesito limpiarlo bien. Incluso, tengo una caja especial para esto. Primero, debo poner todos los dientes de ajo allí. Hay espacio para todo. Ahora lo revolveré y en un par de segundos el ajo se convertirá en... ¡ajo limpio! Y puedo hacer un patrón hermoso sobre mi pizza. Por ejemplo, un corazón. ¡Qué buena idea! Y con ayuda de mis papas transmitiré mi emoción, alegría. Es decir, una cara muy sonriente. Un emoji sin duda es mejor que un corazón. Solo me copiaste, linda. Nada es mejor que mi corazón de ajo. Ahora necesitas comerte ese corazón de ajo. ¿Cómo voy a comerlo? El corazón es tan hermoso. Solo estás haciendo tiempo. Tiempo de la rueda de castigo. ¡No! ¡No tengo suerte! No solo tendré que comer la pizza con ajo, sino también hacer un cóctel en una licuadora. Tenemos una licuadora, así que tenemos mucha suerte. Me pregunto qué pasará. creo que saldrá algo muy desagradable. Ahora lo sabremos. ¡Vamos! Si vomito, será culpa de linda. Y con esta mezcla definitivamente vomitaré. Te ayudaré para que lo bebas más fácil. Está bien. Se ve realmente asqueroso. Es como un cubo de basura en mi boca. Con tal aroma. Definitivamente no duraré mucho tiempo. ¡Uf! Pero no significa que debo olerlo yo. Sujétame, me caigo. ¡Oh, no! El ajo incluso hizo desmayar a Linda. ¡Qué susto! Estoy aquí. Estoy bien. ¡Vaya! Las papas fritas están en mi cara. ¡Vaya! ¿Dónde estamos? Parece que es un desafío. ¡Guau! ¡Mira esto! ¿Qué es? Espero que no explote. ¡Huele bien! Parece que es de chocolate. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Tiene un sabor explosivo! ¡Imposible de parar! ¡Quiero más y más! Ojalá pudiera probarlo también. No, es todo mío. ¡Vaya! Te lo comiste todo tan rápido. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Escucho un cronómetro. ¡Es una bomba de verdad! ¡No puede ser! ¿Qué hacemos? ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Hola a todos! ¿Escuché que alguien estaba pidiendo ayuda? No se preocupen, la salvaré. Tengo una cinta especial. Eso es. Ahora están a salvo. Oh, ¿qué es esto? Me pregunto qué tan pronto va a explotar. No entiendo, pero creo que hay que darse prisa. ¡Vamos! ¡Te romperé! ¡Oh, no! Creo que lo malogré. ¡Adiós! Bueno, mi trabajo ha terminado. ¡Adiós! ¡Vaya! Se fue volando. Mari, ¿qué hacemos con la bomba? Sin pánico, tengo un plan. Sé lo que necesita. ¿Tal vez esto? Eso no va a ayudar. ¿Y qué hay de esto? ¡No! ¡Sácala de aquí! ¡Qué aburrida eres! ¡Oh, lo encontré! Esto definitivamente debería ayudarnos. Voy a romper estos cables. Pero hay tantos. Solo necesito cortar uno. Mari, por favor, afirma el correcto. ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Listo! ¿Estamos a salvo? Eso creo. ¡Oh, no! ¡El tiempo fue más rápido! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Estamos cubiertos de chocolate! ¡Genial! ¿Quién de nosotras comerá más chocolates? ¡Por supuesto que yo ganaré! ¡Empate! ¡Fue genial! ¿Abrimos? ¡Vaya! ¡Estoy tan feliz! ¡Es un nuevo iPhone! ¡Wow! ¡Yo también tengo uno! ¡Es el mejor regalo! ¿Tenemos dos iPhones idénticos? ¡No lo sé! ¡Hay que comprobarlo! ¡Vaya! ¡Es tan cómodo! ¡Y tiene muchas aplicaciones! ¡Pero por qué no funcionan! ¡Algo anda mal! ¡Vaya! ¡Es chocolate! ¡Nunca había probado algo así! ¡Delicioso! ¡Vaya! ¡Si tienes el de chocolate entonces yo tengo uno de verdad! ¡Genial! ¡Ahora puedo tomarme un selfie! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Sonríe! ¡Oye, vete! ¡Estás arruinando mi foto! ¡Ya vas a ver! ¡Voy a vengarme! ¡Ay, soy tan linda! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Mi iPhone! ¡Te lo mereces! ¡Me asustaste! A ver, ¿dónde está mi iPhone de chocolate? Ojalá esté bien. ¡Oh, no! ¡Mi nuevo teléfono! ¡Está roto! ¡Ya no puedo tomarme fotos! ¡Tengo una idea! ¡Oye, Mari! ¿Quieres intercambiar? ¡Vaya! ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Muchas gracias! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡Está roto! ¡Chosie me engañó! ¿Qué? ¡Y también se está comiendo mi iPhone de chocolate! ¡Dámelos! ¡Me mentiste! Solo queda un pequeño pedazo. ¡Vaya! ¿Un cargador de chocolate? Dudo que esto ayude, pero... puedo intentarlo. ¡Wow! ¡Ahora puedo comer este iPhone por siempre! ¡Vaya! ¡Qué suerte tiene Mari! ¡Envídiame en silencio! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Pero yo también pueda arreglar el mío? Voy a probar. ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Eso fue una mala idea! ¡Tu cabello! ¡Yo primero! ¡Vaya! ¡Un fin de sorpresa! ¡Genial! ¡Y hay muchos! ¡Yo también tengo seis! ¿Qué? ¿Tú también? ¡Veamos quién tiene los de chocolate y quién tiene los de verdad? ¡Sí! ¡Tuve suerte! ¡Tengo los de chocolate! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Me encanta! ¡Y hay tantos dulces adentro! ¡Se ve muy sabroso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Yo también quiero! ¡Quiero! ¡Tengo aquí de sorpresa también! ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Había un huevo de verdad dentro! ¡Te lo mereces! ¡No es justo! ¡Espero que el próximo sea de chocolate! ¡Aquí vamos! ¡Qué asco! ¡También hay una yema! ¡Eso se ve horrible! ¡Esta es la peor ronda! ¡A mí me gusta! ¡Después de todo, tengo Kinder! ¡Oh! ¡Mira qué lindos ositos de goma! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Este tiene bolitas de chocolate! ¡Fantástico! ¡Yo también quiero comer quinta sorpresa de verdad! ¡Chelsea! ¿Me dejas probar uno, por favor? ¡No! ¡Claro que no! ¡Son míos! ¡Chelsea! ¡Eras muy codiciosa! ¡Tengo una idea! Voy a hacerte una pequeña broma ¡Tal vez no se dé cuenta! ¡Y así aprenderá a compartir con sus amigas! ¿Qué tendrá el siguiente? ¡Alto! ¡Qué sabor tan desagradable! ¿No te gustó? ¡Pues de tú! ¡Ya vas a ver! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Mi cara está embarrada de huevo! ¡Tu broma no funcionó! ¡Qué asco! ¡Cabón! Tienes que comerte todos tus huevos ¡Oh, no! Está bien, tengo que hacerlo Aunque tengo una mejor idea Voy a cocinarlos ¿Qué estás haciendo? Cogemos un huevo Cogemos un huevo ¡Oh, vaya! Lo rompemos Y hacemos huevos fritos ¡Oh! ¡Huelen delicioso! ¡Vaya! Eso se ve muy bien ¿Puedo probar? ¡Claro que no! Son míos ¡Oh! ¡Oh! Está bien Un truco de cocina ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué alto! Tengo una idea ¡Aquí tienes! ¡No! ¡Ups! Creo que así está mejor ¡Oh, no! Están arruinados Ya no quiero más Empiezo yo ¡Vaya! Un combo de McDonald's ¡Genial! ¡Ahora yo! ¡Tengo lo mismo! Probaré primera ¿Qué? ¿Qué pasó? No entiendo ¡Tengo Coca-Cola de chocolate! ¡Exacto! ¡Me encanta! ¡Masa! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Y dentro hay un montón de dulces! ¡La combinación perfecta! ¡Yo también quiero! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Estoy empapada! ¡No! ¿Qué tal la ducha de Coca-Cola? ¡No es gracioso! ¡Vaya! ¡Qué pena que te quedaras sin Coca-Cola! ¡Patatas fritas de chocolate! ¡Fantástico! ¡Quiero probarlas todas a la vez! ¡Increíble! Podría comerlas por siempre ¡Incluso la caja es comestible! ¿Bromeas? ¡Oh! ¡Me has engañado! ¡No es comestible! ¡Y me quedé sin patatas! ¡Y sin Coca-Cola! ¡No te desanimes! ¡Toma! ¡Vaya! ¡Muchas gracias! ¡De verdad es muy sabrosa! ¡Ya quiero empezar! ¡Vaya! ¡Miren! ¡Son enormes latas de Skittles! ¿Podemos probarlos? Para empezar, veamos las tarjetas ¡Oh! ¡Tendré que comer lento! ¡Yo seré rápida! Y yo a una velocidad media ¡Me gusta! ¡No perdamos tiempo! ¡Empezaré ya! Parece que es demasiado rápido incluso para mí Tengo una idea mejor Sé cómo comer todos los dulces sin problemas Primero necesito separarlos por colores ¡Genial! ¡Se ve muy bonito! Ahora solo necesito aspirarlos con este enorme sorbete ¡Increíble! ¡Oh, vaya! ¡Mira mi lengua! Bueno, como sea ¡Está delicioso! ¡Entonces se teñirá de todos los colores! ¡Increíble! ¡Eso es muy interesante! Ahora tu lengua es verde Creo que al final será púrpura ¡Veamos! ¡Oh, wow! ¡Es multicolor! Definitivamente no esperaba eso Si has terminado es hora de que yo empiece Oh, no debí tirarlo No pude atraparlo Déjame ayudarte Abre la boca y yo te lanzaré los caramelos ¡Oye! ¡Tienes mala puntería! ¡Ups! Vamos, es divertido Me divertiría contigo pero quiero comer ¡Oh, no! Los dulces se acabaron tan rápido que no me di cuenta No pude probar ni uno por tu culpa No es justo ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Vamos a envejecer aquí! ¡Estamos esperando! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Ayudemos a Mia! ¡Esa es una gran idea! ¡Somos un equipo! Oigan, chicas no pedí ayuda ¡Son mis dulces! ¡Kate, acelera! Mira, quiere cortar nuestros sorbetes Ahora sí no podrán seguir comiendo mis dulces ¡Me los comeré yo misma! ¡Oh, no! ¡Es demasiado tarde! ¡Ups! ¡No tuve tiempo! Es hora de una nueva ronda Me pregunto qué nos espera esta vez ¡Nutella! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Rápido! ¡Miremos las tarjetas! Bueno, no tendré a dónde apresurarme Veamos qué tengo yo ¡Genial! Seré la más rápida Y yo tengo un ritmo normal ¡Cerdedoras! Tuve más suerte yo Pobre Kate Eso no será fácil Está bien Empezaré Si no les molesta claro Tengo que seguir abriéndola Espero que mis uñas afiladas puedan hacerlo ¡Genial! Finalmente puedo comerlo ¡Mmm! ¡Qué dulce es! Se me abre el apetito cuando te miro La Nutella es lo mejor Es hora de aumentar la velocidad Tomaré más pasta Eso no se ve muy bien No me importa Lo principal es que me gusta Nunca he comido tanta Nutella a la vez Esto es un paraíso Pero tienes las manos embarradas Se ve asqueroso Después me las lavo Lo importante es que estoy comiendo la deliciosa Nutella Por eso es un cerdo No puedo mirarte Entonces no me mires Y deja de distraerme Jennifer ¿No ves que estoy ocupada? Yo también estoy ocupada Tengo que abrir la lata primero Es muy difícil Vaya cuánta Nutella hay en mis manos Tengo que lamerla toda Está vacío Qué pena Bueno, me terminaré esto Suficiente Por fin terminaste Ahora es mi turno Sí, Jennifer Ha llegado tu hora Has esperado tanto tiempo Sí Ya quiero comer todo este chocolate Y tengo una idea Voy a tomarlo del envase Para no mancharme las manos Esto es delicioso Oye, invítame un poco Tú ya comiste tu porción ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no cae nada? Parece que no se da cuenta Genial, es mi oportunidad Fantástico ¿Pero qué está pasando? No entiendo Fuiste tú, Mía ¿Cómo pudiste? Voy a tener que vengarme de ti Comeré la pasta mientras nadie me vea ¡Auch! Eso dolió ¿Pensaste que no me di cuenta? Fue mi truco Listo, terminé ¡Como! Ok Yo estoy a punto de probar la Nutella Vamos Apúrate Déjame ayudarte Gracias, Mía Pero no se pongan tan nerviosas Cálmense Espero poder manejarlo yo misma Me temo que no lo harás Déjame ayudarte de nuevo Vamos, Kate Come ya Qué amable eres, Mía Una verdadera amiga Gracias de nuevo Ahora sí puedo probar Tal vez también voy a hacer eso por ti Estoy segura de que pueda hacerlo La pasta está tan cerca Estoy a punto de saborearla Jennifer, despierta Ya no puedo más Ya puedo oler el chocolate ¿Cómo estás, Kate? Finalmente pruebas la Nutella Jennifer, vamos Está delicioso Gracias por esperar ¿Dónde está nuestra comida? Miren el lado ¿Y qué envases tan grandes? No puedo esperar para ver las tarjetas Oh, voy a ser una tortuga Y yo puedo acelerar La velocidad media es bastante buena Vamos a refrescarnos Jennifer Deja esa cuchara También la necesito Sí, por supuesto Dame un poco de tiempo ¿Qué estás haciendo, Mía? Lo siento pero no tengo tiempo para esperar Quiero comer mi helado antes que se derrita Oh, no puedo sacarlo Listo, lo hice Parece una enorme paleta de helado Genial ¿Qué te pasa, Mía? Nada, estoy bien Solo tengo un poco de frío Pero tengo todo bajo control No estoy segura de eso Oh, no Está congelada No debería haber comido tanto helado a la vez ¿Qué estás haciendo, Jennifer? ¿Quieres usar un quemador? Es demasiado peligroso Mejor tomaré un secador de pelo Oh, ya puedo moverme Oh, gracias, Kate Oh, mi quemador de gas ya no es necesario Exacto Quítalo de aquí Ya que todo terminó bien puedo probar mi helado Además tengo un plan especial Quiero hacerme un cono de helado Será muy bonito Ya lo verán Genial No pensé que fuera tan bonito Tienes un enorme helado ¿Por qué me pegaste, Kate? Porque querías robarme seguro Definitivamente no me negaría a probar una bola de helado Lo siento, Mía pero es mío Yo lo preparé así que también lo comeré Mmm, qué delicioso Estoy encantada Voy a probar de todos los lados No tengo dudas de que eso está delicioso ¿Qué? Oh, no Mi cono se va a caer ¡Ay! Qué triste No te enojes, Kate Esas cosas pasan ¿Qué? No Mi helado se derritió por completo No es justo Pero también tiene sus ventajas Ahora puedo beberlo Sí, no tienes otra opción ¡Cuidado, Jennifer! Te lo rogamos No se preocupen Trataré de no salpicar Se te mojó toda la ropa Cosa, atención por favor Traje un lindo conejo Y también tiene un sombrero Quien lo dibuje mejor será su dueño El tiempo empezó ¡Oh, Mari ya empezó a dibujar! Así es, Ben Quiero hacer el mejor dibujo y ganar ese conejo Miren qué bonito conejo Rosa me está saliendo Ahora tengo que agregar un poco de agua para que todo se pegue ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿qué haces? De hecho, yo también quiero ganar Así que voy a tratar de hacer un mejor conejo El mío será celeste Esto es más difícil de lo que pensé Pero creo que me está saliendo bien Genial Ahora voy a agregar un poco de agua ¿Y qué está haciendo Jane? ¿Por qué es tan lenta? ¿Yo? Porque al arte no le gusta la prisa Así que no me apresures, Ben Mi conejo será súper lindo como yo Voy a dibujarlo muy detalladamente Vaya, el conejo de Jane realmente es muy bonito Pero voy a estropearlo El agua se derramará y lo arruinará Ahora necesito un poco de agua ¡Oh, no! Es demasiada agua ¡Mi conejo! Chicos, el tiempo se acabó Muéstrenme sus trabajos Mari, te esforzaste pero no me gusta ¿Jane? Oh, ¿pero qué es eso? No mires, conejito ¿Ven tu dibujo? Oh, está muy bonito Te mereces llevarte el conejo Aquí tienes ¡Sí, gané! Oye, tengo algo para ti Una deliciosa zanahoria Muy bien, tengo una nueva sorpresa para ustedes Un enorme hot dog de mermelada Veo que están ansiosos por comenzar Entonces, adelante Vaya, vamos a dibujar panqueques Es una forma muy divertida de dibujar Pero la masa no sale ¡Oye! ¡Oh, rayos! Ahora estoy embarrada El negro no me queda bien ¿De qué se ríen ustedes? Hmm, tengo que dibujar un mejor hot dog que el de Ben Así que arruinaré su dibujo ¡Oye, mira! No, creo que me pareció ¡Excelente! Ahora su dibujo estará arruinado y yo voy a empezar a dibujar ¡Me está saliendo muy bien! Ahora solo tengo que esperar y luego le doy la vuelta ¡Hey! Oh, por favor, esos son garabatos Mejor mira mi obra maestra ¿Qué está haciendo Mari? Yo estoy bien Decidí hacer un dibujo en 3D Voy a dibujar todos los ingredientes separados y luego los voy a armar Oh, Mari, eres rara Jane, muéstrame tu dibujo Vaya, no está mal Ok Veamos el mío ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no funciona? ¿Apagaste la estufa? Jane, eres peor que las brujas malvadas de los dibujos animados Ya casi termino Ahora solo tengo que armar el hot dog ¡Y listo! ¡Qué desastre! Esto se ve delicioso Chicos, muéstrenme sus trabajos Jane es un perro caliente experimental ¿Ven? ¿Pero qué es eso? ¡Qué horror! Mari, quizás tú no me decepciones Oh, es una idea muy bonita Seguro que te mereces este delicioso hot dog Aquí tienes, Mari Eres mi mejor estudiante ¡Por fin gané! ¡Este premio es delicioso! Chicos, lo siento pero no voy a compartir con ustedes ¡Oh, ahora tengo una panza enorme! ¡Qué vestido tan encantador! Tal vez para una cita con Bob ¡Oh, chicas! ¿Les gusta? Ah, Ben, lo siento Pero este es el nuevo premio Por cierto, el tiempo empezó ¡Oh, rayos! No quiero ganar ese vestido ¡Ni siquiera quiero dibujarlo! Jane se está esforzando Dibujar en madera no es tan fácil Pero estoy seguro de que a mí me saldrá muy bien ¡Vuela, avioncito! ¿Para qué necesito uno de papel si puedo dibujarme uno en madera? Soy un profesional quemando madera Mi abuelo, mi papá y mi hermano también trabajan con madera ¡Está en mi sangre! Ahora tengo un avión genial Es más interesante que ese vestido ¡Mira, Jane! Ben, estoy ocupada No me distraigas ¿Mari, te gusta? Lo hiciste bien pero no tengo mucho tiempo Ben, por favor, ayúdame con el vestido Muy fácil Dame la madera Voy a hacerte el vestido perfecto Con este patrón definitivamente ganarás ¡Quedó excelente! El vestido será tuyo definitivamente ¡Qué pena que no pueda ganar un avión! El vestido está casi listo, Mari ¿Qué te parece? Es hermoso, ¿verdad? El tiempo se acabó ¡Muéstrenme sus trabajos! Ben, bien hecho ¡No, espera! ¡Eso no es mío! Veamos el dibujo de Mari Nada, esperaba algo más de ti ¿Qué? ¿Jane? Bueno, tu vestido no se compara con el de Ben Así que el vestido definitivamente es para Ben ¡No! Oye, ¿a dónde vas? Toma tu premio ¿Qué? ¡No! ¡Pero no soy una chica! ¡No uso vestidos! Aquí tengo un nuevo premio ¿Qué les parece esta máquina de golosinas? Sé que es genial Mientras ustedes pintan, voy a disfrutar de una deliciosa barra de chocolate ¿No les importa, verdad? Mmm, sabe muy bien El tiempo empezó, chicos Empiezan a dibujar ¡Vamos! Esa máquina es genial Y la garra es muy divertida Ben, no me molestes Voy a hacer el mejor dibujo Tengo que calcular todas las proporciones No me distraigas Tengo que ganar Así que usaré mis conocimientos de matemática ¡Oye, Ben! ¿Qué hiciste? Oh, lo siento, Mari Fue de casualidad Arruinaste mi dibujo ¿Para qué necesitas una regla? Simplemente voy a calcar la máquina Soy muy inteligente Oh, rayos Tengo que terminar O si no, los chicos ganarán Se acabó el tiempo Muéstrenme sus dibujos ¿Mari? ¿Es una tarea de ogeometría o un dibujo? ¿Qué hay de Jane? Jane, es un desastre Es como un dibujo de niños Ben, toda la esperanza está en ti Vaya, eso es otra cosa Ya vieron, Ben se esforzó Así que el premio es tuyo Sí, tengo una máquina de dulces Quiero sacar ese caramelo Oh, vaya, no es tan fácil como pensé Ya casi, ya casi Sí, es mío ¡Qué delicia! Oh, está bien, Jane Aquí tienes Ben, también puedes compartir conmigo Por favor Haré la tarea por ti Sí Está bien, solo si haces mi tarea de matemáticas Aquí tienes una barra de chocolate ¿Han visto lo hábil que soy con esta máquina? ¿Qué? ¿Por qué no funciona? Oh, no, yo me quedé sin dulces ¡Qué injusto! Vamos a verlo Chicos, están en el desafío comer comida del mismo color por 24 horas Empecemos Tienen dulces que se adaptan a sus colores Vamos, Martin Vaya, esta enorme Snickers Es difícil hacer que entre en mi boca de una sola vez Es demasiado grande Tal vez hay que morderlo No, no funcionará Tengo una idea Puedo vestirme de Samurai Y mi tarea será Cortar la Snickers Lo haré, no importa lo que cueste Cortaré la Snickers en trozos más pequeños Para que pueda comérmela más convenientemente Genial Volveré a hacer yo mismo Ahora sí está mejor Ahora sí puedo comer la Snickers fácilmente ¡Qué delicioso! Esto es mío, y esto es mío, y esto... Muy bien Ya terminé Nancy, empieza a comer Sí, es fácil Tengo chips ¡Oh! Y son azules ¡Mmm! Vamos a probarlas ¡Wow! Genial Son como... Frescas ¡Mmm! Un poco picantes Pero no puedo dejar de comerlas ¿Qué? Una bomba ¡Qué picante! Eso fue demasiado, chicos ¡Lo siento! ¡No puedo contener el fuego! No entiendo por qué huele a pelo quemado ¡Ay, soy yo quien arde! ¡Te salvo, te salvo! Ya lo apagué ¡Uy! ¡Nancy sigue ardiendo! ¡Qué hacer, qué hacer! ¡Ya sé! Debajo de mi silla hay un cubo de agua Esta cantidad de agua debería ayudar ¡Nancy, te salvaré! ¡Ay, por fin! ¡Eso fue horrible! Estos taques Resulta que no son una cosa tan inofensiva Pero ahora estoy toda mojada Me secaré como un perrito ¿Dónde estábamos? Ahora es tu turno, Jill Sí, queda mi chicle rosado gigante ¡Wow! ¡Es hooba booba! Es la primera vez que veo uno tan grande Y podré comerlo todo Vale, vale Tengo que intentarlo ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Y creo que me lo comeré todo ¡Wow! ¿Cómo comes tanto? Es que me encanta el chicle Así que... Comer esta cantidad infinita Es un sueño hecho realidad ¿Están listos para ver La burbuja más grande de su vida? ¡Ay no, Jill! ¡Creo que paras demasiado! ¡Ay no! ¡Ay no! Chicos, lo siento No quería que terminara así Tenemos que quitarnos el resto de chicle ¿Ah? ¿Qué pasa con mi nariz? ¿Es rosa? Chicos, sus narices empezaron a cambiar de color Vamos a ver Vamos a ver qué pasará en la siguiente ronda ¿Listos para ver una nueva comida? Aquí está Martín, tienes una hamburguesa negra ¡Genial! Nancy, tienes un helado enorme y azul Y Jill, una gran rosquilla rosa Se ve todo muy delicioso Vamos a probarlo Jill, tú empiezas ¡Excelente! Acabaré con esto muy rápido ¡Mmm! ¡Qué trozo tan delicioso! Créanme, chicos Es muy delicioso Estoy tan contenta de que todo sea para mí Muy bien Ya terminé mi rosquilla Ahora ustedes pueden empezar con sus platos Nancy, puedo ¡Genial! Tengo tanta hambre que me comería un mamut O incluso dos Pero antes de eso, me pondré guantes No quiero ensuciarme ¡Ah! Algo no funcionó ¡Ay! Lo siento, Jill ¿Qué hacer? Muy bien ¡Lo logré! Ahora sí puedo empezar ¿Pero cómo morderla? Es un poco difícil ¡Oh, ya sé! Una taza de café me ayudará Pero no para beberlo Sino para cortar una pequeña porción De esta enorme hamburguesa ¡Ajá! Una mini hamburguesa ¡Está lista! ¡Mmm! También es muy conveniente para comer ¡Oh, qué deliciosa! Y ahora puedo crear Otras hamburguesas Mini hamburguesas ¡Ah, qué delicioso! ¡Genial! Estoy lleno Ahora sí Satisfecho Así puedes terminar Tu ronda Con el helado Probablemente Lo mejor será Comerlo con una cuchara Aunque esta cuchara Es muy pequeña En comparación Con el tamaño De este helado Voy a buscar más Esta sí Todo bajo control ¡Ay! ¡Oh, no! Es muy pesada ¿Cómo es que se cayó Todo en el suelo? Bueno Alguna parte Se puede comer Gracias, Martin ¡Martin! Tienes las orejas negras Y tú te volviste azul Y tú rosada Vaya, de verdad Somos del color que comemos Chicas, vean este truco ¡Ay, dedo! ¿Qué les parece? Y ahora el dedo volvió ¡Oh, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, ha vuelto! ¡Ah! Nueva comida Del mismo color ¡Uh! Son rollitos azules de dulce Mira mi cupcake Y yo tengo un enorme macarón rosa ¡Qué bien! Es que me encantan Es muy pesado ¡Ay! Lo voy a levantar ¡Ay! Me caigo ¡Me caigo! ¡Ah! Es muy pesado ¡Ay! Gracias Mejor lo comeré Pero No sé por dónde empezar ¡Ah! Ya sé ¿Momento? ¡Ahora sí! Transformación Ahora soy Jill Karateka ¡Mostraré mi arte marcial! ¡Oh, oh, oh! De este macarón Solo quedarán migas ¡Ja, ja! Gracias, amigos Ahora puedo probar Este excelente macarón rosa ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ay! No sabía que eras tan dulce ¡Ahora daré mis mejores golpes! ¡Ya! ¡Perfecto! Se dividió en cuatro partes Así es más conveniente Ahora sí puedo comerlo Muy fácil Y no puedo parar ¡Ajá! ¡El último bocado! ¡Muy bien! Volveré a hacer Jill normal ¡Martin! Ya puedes continuar tú ¡Excelente! Tengo tanta hambre Comenzaré con la crema ¡Mmm! ¡Qué deliciosa! ¡En serio! ¿Chicas están tramando algo? ¿Por qué cuentan hasta tres? ¡Ay, Martín! Tramaron una gran broma Ahora tienes la cara negra O es crema No es gracioso en absoluto Ahora estoy sucio Y mi postre está arruinado Aunque la crema todavía es deliciosa Y no la voy a compartir con nadie Mientras tanto Yo me ocuparé de los palitos ¿Qué tan difícil puede ser? Intentemos de nuevo ¿Así? ¡No! ¿Pero entonces cómo? ¡Así! ¡Ay! Lo intentaré a mi manera Muy bien ¡Ay, no se cañó! Es mejor comer con las manos Mi madre me dijo Que cuando comes con las manos La comida puede ser incluso más sabrosa Y ella no nos estaba engañando Es muy rico Y te puedes lamer los dedos ¡Martin! ¿Tienes crema aquí? ¡Gracias! ¡Ay, mamá! ¿Qué les parecieron mis nuevos ojos? Chicos, esto es tan delicioso No puedo parar Me queda el último ojo Uno más ¡Ah! Mi cuerpo se volvió azul Y el mío negro Y tu rosa Genial Vaya, chicos Se han vuelto casi completamente de color Tiene una pizza rosa ¡Martin tiene fideos negros! Y Nancy Tienes unos pancakes azules ¡Vamos a probarlo todo! Y estos pancakes Suelen tan bien Quiero probar la parte superior Con arándanos Me encantan los arándanos ¿Quieren? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Atrapen! ¡Ja! ¿Vamos? ¡Genial! Y ahora es mi turno ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Muy rico! Los juegos se acabaron Porque ahora comeré mis pancakes Jeje Mira este Una sonrisa Es un emoji de pancake ¡Lo tengo! Y el último ¡Uf! ¡Martin! ¡Lo atrapaste! Esta es una cara graciosa ¿No? ¿Qué te parece? No hay necesidad De lanzarlos al aire Fue gracioso de ver Puedes empezar Con tus fideos ahora Muy bien Vamos a probarlos ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Aunque estoy tan hambriento Que puedo comer Todo a la vez Así será mejor Como si fuera una piruleta ¡Ay! ¿Serán los fideos Más deliciosos de mi vida? ¡Vaya! Estás comiendo muy rápido ¿Ya terminaste? ¡Vaya! Eso fue fácil Muy bien Ahora, Jell Tú puedes continuar Vamos Tengo que pensar En algo interesante La forma de comer Una pizza rosa ¡Ya sé! Cortaré esto En forma de círculos Para ser una serpiente Nadie ha comido pizza así Será mi forma propia Única de autor ¡Mmm! ¡Qué deliciosa pizza dulce! Chicos Resulta que La pizza de Malvavisco Es incluso mejor Que la de Pepperoni ¡Ay! ¡Qué delicioso! ¡Vaya! ¡Mis brazos están rosados! ¡Qué hermoso! Y nosotros también ¡Martin! ¡Mira! Chicos Les espera Una nueva comida deliciosa Jill tiene un enorme paquete De palitos fresa Martin tiene una botella De Coca-Cola negra Genial Nancy Tienes gomitas azules Se ven muy bien ¿Quién será el primero? Nancy ¡Vamos! ¡Hombrecitos de mermelada! Yo he comido estos antes ¡Vaya! Son muy deliciosos Un poco agrios Y eso los hace más deliciosos Ahora los comeré más rápido ¿Qué pasará entonces? El último ¡Mmm! ¡Qué ácido! ¡Genial! ¡Bien, Jill! ¡Puedes continuar! ¡Excelente! Probaré mis palitos De poca hora ¡Mmm! También son de fresa Mis favoritos ¡Yeah! Es difícil dejar de comerlos Y además Vale la pena agregar Un poco más De jarabe de fresa Están bien rosados Y lo hará más delicioso ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uy! Puedo comerlos todos al tiempo ¡Muy bien, chico! Ahora eres el único ¿Qué queda? ¡Hurra! Me beberé esta botella De Coca-Cola Como nunca antes Ni siquiera lo notarán ¿Qué? No es Coca-Cola Es caramelo líquido Ahora puedo comerlo todo ¡Me encanta el dulce! ¿Y si le hacemos Una broma a Martin? ¡Presiona la botella! ¿Qué te parece? ¿Está rico? ¡Chicas, basta! ¡Estoy lleno! ¡Estoy lleno! ¡Ay, eso fue duro! ¡Ah! ¡Gil! ¡Estás toda rosa! ¡Y yo! ¡Estoy todo de negro! ¡Vaya, Nancy! ¡Te has vuelto azul! ¡Ah! ¿A dónde fuiste? ¡Gil! ¿A dónde van todos? ¡Ay, no! ¡Hola, Nancy! ¡Aquí estás! ¡Ay, Jill! ¡Y hola, Martin! ¿Cómo recuperarán Su color inicial? ¡Tengo una idea! Mi botiquín de primeros auxilios Tiene un medicamento Correcto para este color Tomaremos una pastilla Cada uno Y todo pasará ¿Sienten eso? Algo pasa ¡Oh, sí! ¡Somos normales de nuevo! ¡Horra! ¡Me encanta el rosa! Pero en la comida No en la piel Monica, eres la primera ¡Oh, no! No quiero un cactus Pero la crema Estaría bien ¡No puedes hacer eso! Tienes que comer el cactus No tuviste suerte Pero no te preocupes Eso significa Que yo tendré suerte Y te vas a alegrar por mí ¡Te lo dije! Nada sabe mejor que chicle Especialmente cuando hay tantos Mira, son de diferentes sabores Tengo que sacarlos rápidamente De las cajas Creo que será muy sabroso Creo que voy a tener El pastel más bonito Que haya visto Y eso no es todo Puedo comerme el resto del chicle Haré un corazón Se ve hermoso ¿Qué te parece, Monica? Creo que es muy lindo Es hora de probarlo Mmm, es realmente delicioso Quiero comerme este pastel de una vez ¿Puedo probar al menos el corazón? Claro que no Me lo comeré sola Eso es increíble ¿Quieres ver la burbuja más grande? No querías compartir conmigo Y yo no quiero mirar tu burbuja Así que toma esto ¿Cómo te atreves? Mi cara está toda pegajosa Deja de reírte Mejor come tu pastel Con cactus ¿Cómo voy a comerlo? El cactus es tan espinoso Exacto Tengo que deshacerme de las espinas Entonces el cactus será inofensivo Pero las tijeras no me ayudan Mmm, esto es demasiado grande Creo que un cortador de uñas Estará perfecto Oh, qué aburrido Listo Ahora solo queda una cosa por hacer Rayar el cactus en mi pastel Esto es divertido Creo que se ve muy bien Deja de hablar, es hora de comer Espero que sepa tan bien como se ve Oh, es como si estuviera comiendo pastel con pasto Qué asco Disfruta de tu comida Quiero ser la primera en girar la rueda ¿Es en serio? Odio los mejillones ¿Por qué tengo tanta mala suerte hoy? Porque yo tengo toda la suerte Crema batida Voy a verterla en el pastel ahora mismo Será increíblemente sabroso Lo principal es batirlo muy bien Un poco más Y listo Ya puedo disfrutar Parece papá Noel El año nuevo todavía está lejos Qué divertido Solo está celosa de mí Tengo un pastel cubierto de crema batida Sí, no me negaría a probar un poco Tu torta te está esperando también Solo que con mejillones Son tan desagradables Y tan duros Por su culpa perdí un diente Después de esto No lo tocaré en absoluto Simplemente no sabes cómo abrirlo Solo tienes que comerlo de adentro ¿Lo ves? Mira qué delicioso Ahora tienes que poner esto en tu pastel Oh, apesta ¿En serio tengo que comerlos? Por supuesto Ni siquiera puedo agarrarlo Oh, están arruinando un pastel tan delicioso Voy a vomitar Me siento mal Oh, vaya Mira esto Es una perla Increíble Yo abrí los mejillones Así que es mía Claro que no Devuélvemela ya No, 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 no Please Oh, no Ahora, ¿dónde está? Tengo que encontrarla primero La encontraré yo Es mía No está Vamos Debe estar en algún lado Es una lástima Esta vez es mi turno De girar la rueda primero Oh, sí Estaba soñando Con estos palitos de malvaviscos Mi pastel será muy brillante Además Puedo hacer trenzas Ya verás Oh, no No, claramente no es mi día Esta vez tengo un montón de fideos Tendrás que decorar la tarta con eso ¿Qué estás esperando? Esto es tan injusto Listo Nunca había probado una combinación de sabores tan extraña Aquí voy Oh, no Oh, es horrible Suena terrible Tengo que taparme los oídos Tengo una idea Si vierto agua hirviendo sobre mi pastel Los fideos se volverán mucho más suaves y agradables ¡Qué belleza! Ahora tengo un plato para almorzar Bueno, mientras Mónica se atraganta con esos videos Voy a decorar mi pastel con malvaviscos Se ve hermoso Mónica, ni lo sueñes Dijiste que ibas a almorzar Así que almuerza Yo voy a disfrutar de mi pastel Hmm, creo que tengo una idea No creo que a Susie le importe si tomo prestado una coleta Vamos, no seas tan codiciosa Oh, ¿qué has hecho? Casi me golpeó Pero fue el golpe más deliciosa de mi vida ¿Quién gira primero? ¿Piedra, papel o tijeras? Sí, gané Oh, no Mónica, me has contagiado tu mala suerte Espero tener suerte yo esta vez Sí, finalmente Estoy tan contenta de poder decorar mi pastel con algo delicioso Tengo que hacerlo rápidamente ¡Qué hermosos ojos de mermelada! Voy a echarlo todo en el pastel Aquí voy No, Susie, no te invitaré ni un poquito Prefiero comérmelo todo yo sola Se ve muy sabroso Sí, es muy divertido Mónica, ¿crees que no puedo conseguir ni un ojo? Oh, está bien ¡Garrabo! He estado esperando esto tanto tiempo Finalmente disfrutaré el pastel Y me comeré hasta el último ojo de mermelada Todo casi listo Queda uno Y tengo una idea Ay, no funcionó Yo sí puedo hacerlo Mmm, delicioso Ladrona Es hora de que comas tus pimientos Oh, no Me da miedo incluso mirarlos Espero no quemarme por dentro Deja que te ayude Date prisa Acabo con ese monstruo de fuego Bueno, aquí voy Oh, no Ya siento el fuego extendiéndose por dentro Eso no es suficiente Tienes que comer todo el pastel No sabía que eras tan cruel ¡Me quemo! Oh, no Es demasiado fuego Tengo que salvar a Susie ¡Wow! ¡Qué enorme pila de popit! ¡Qué extraño! Creo que el mío está roto No puedo presionar los botones ¿Qué vas a hacer? Deja de olerlo Eso no es comestible Están equivocados Mi popita está hecha de mermelada Y está delicioso ¡Wow! ¡Qué suerte! No queda mucho Lo hice muy rápido ¿Qué están mirando? Es su turno ¿Tal vez los míos también sean de mermelada? No lo parece Son duros ¡Oh! ¡Es chocolate! Tuve más suerte de lo que esperaba El chocolate blanco es mi favorito Ojalá pudiera probarlo Tú ya comiste tu porción No pienso compartir la mía Mía, tienes la cara embarrada No importa Puedo arreglarlo rápidamente Listo Todo está limpio ¡Eso es otra cosa! Solo falto yo Excelentes noticias Quiero ver de qué están hechos los míos De mermelada o de chocolate Mmm, es muy duro Son pop-its, de verdad Genial Podemos jugar Esto es tan relajante Sí, eso me vendría bien ahora mismo Vaya, patatas fritas Es una gran noticia ¿Pero por qué todos tenemos solo una lata? No lo sé Pero probaré de todos modos ¿Qué pasa, Phoebe? Aún no lo entiendo La patata voló directamente a tu ojo ¡Qué gracioso! No es nada gracioso Solo hay una patata Pensé que estaba vacío Bueno, eso es todo Es hora de comprobar lo que hay en mi lata Espero que haya una porción más grande Esta lata no tiene fondo Y tampoco patatas Dani, mira sobre la mesa Oh, aquí están ¿Cómo podría perderlas? Creo que hay una docena ¡Fantástico! Felicitaciones ¿Qué pasa contigo? Quería estornudar Ahora puedo comer ¡Oh, no! ¡Quiero estornudar otra vez! ¡Oh, no! Pobrecito Soplaste todas tus patatas fritas Ahora es mi turno Miren esta porción ¡Guau! ¡Cuántas patatas fritas! ¡No tiene fin! ¡Hay como cien aquí! ¡Increíble! ¿Te importa si pruebo? ¡Claro que me importa! ¡No se acerquen a mi comida! Lo haré sin su ayuda ¡Increíble! ¿Cómo encajó todo eso dentro tuyo? No es nada Parece que alguien se atragantó Es hora de salvar a Mia Espera un segundo Sé cómo ayudarte ¡Oh, muchas gracias, Dani! ¡Eres un verdadero amigo! ¿Pero qué pasa con esta Coca-Cola? ¿Por qué salió disparada? ¡Qué pesadilla! ¡Estoy empapada! Ni siquiera sé cómo pasó eso ¡Cuántos Kit Kats! No diría que hay muchos de ellos Solo 10 Es una porción normal Y Phoebe solo tiene uno ¡Perdedora! Pero estoy segura De que es el más delicioso ¡Oye, ten cuidado! ¡Mmm! ¡Qué gruesa capa de chocolate! ¡Genial! Y también me gusta El waffle que hay dentro Oye, nos estás tirando Todas las migajas Lo siento Fue un accidente Te lo recordaremos Sí, sí En otro momento Ahora es turno de Mia Creo que esa es una buena idea ¡Tarán! ¡Guau! ¡Qué hábil! Se deshizo rápidamente De las envolturas Eso no fue nada Solo me interesa el chocolate Parece que el tenedor Y el cuchillo No me sirven de nada Puedo hacerlo sin ellos ¡Mmm! Increíble sabor No puedo parar Estas son las mejores Barras de chocolate del mundo ¿Dónde están tus modales, Mia? No te pareces a ti misma ¡Oh! ¡Una barra! ¡Quiero probarla! Ni lo intentes, Dani Nadie cogerá mi comida ¡Dani, despierta! Tienes que comer 100 barras de chocolate Phoebe tiene razón ¡Empieza! Necesitamos un enfoque especial Es un traje de constructor Te queda bien ¡Gracias! He decidido construir algo grandioso Nunca han visto algo así Se los aseguro Se ve increíble Voy a necesitar una escalera Para subir a la cima ¡Listo! ¡Ese fue el último ladrillo! Ni siquiera me pidan que me baje Esto es genial ¿No quieres bajar? Como quieras Podemos hacerlo nosotras Lo siento, Dani Tu edificio está acabado ¡No! ¿Qué han hecho? Me esforcé tanto No teníamos otra opción Tuvimos que dar ese paso Para comer el chocolate Y no nos arrepentimos de nada ¡Valió la pena! ¿Cuánto más tendremos la oportunidad De comer tanto dulce? Aquí estoy Un poco mareado ¡Qué bueno que tenga casco! ¡Qué gracioso eres! Por fin tengo la porción más grande Son un montón de chicles Dani solo tiene uno ¡Qué mala suerte! No lo creo Estoy seguro de que serán deliciosos Además, hay varios chicles en el paquete Mía, lo siento Eso fue de casualidad Vamos, ahora les mostraré Cómo funcionan los verdaderos fanáticos del chicle Sería genial Que dejes de tirar la basura a todas partes Oye, ¿por qué me golpeaste? ¿Qué estás haciendo, Dani? Eso se ve raro Pero es muy cómodo En un par de segundos Ya puse todos los chicles en mi boca Ahora mira la burbuja que puedo inflar Deberías trabajar en un circo Espero que eso sea un cumplido Si es así, gracias, Mía Bravo, fue genial Ahora es el turno de Mía Vaya, quitaste las envolturas de una sola vez Increíble Estos son trucos fáciles para mí Y también puedo recoger los chicles como una aspiradora Vaya, qué enorme burbuja Creo que es hora de que explote Lo siento, Mía, pero no puedo contenerme Mejor me cubro ¿Qué has hecho, Dani? No veo nada Supongo que es porque la goma de máscara cubierta toda tu cara Parece que hay algo mal conmigo Te quitaste las cejas ¡Oh, qué pesadilla! Tengo que devolverlas ahora mismo Pero eso no es muy agradable No me importa, es tu culpa Pero ahora estoy bien Es hora de que mis mandíbulas se pongan en acción Cuidado, Phoebe Casi rompes la mesa A veces no calculo mi fuerza Tenía mucha prisa por quitar las envolturas Vaya, cómo encajó todo eso en tu boca Eso no es nada Nada complicado Phoebe, ¿a dónde vas? ¡Alto, te tengo! Dani, eso es inútil La burbuja es muy grande Pero tenemos que salvarla Hay una salida Tenemos que disparar Y reventar la burbuja No es una mala idea Creo que puedo hacerlo Listo Oh, no, funcionó Déjame intentarlo ¿Estás segura? Oh, mi burbuja estalló Funcionó Pero ahora está cayendo Intentaré atraparla Otra vez no lo hiciste bien Lo siento Hice lo mejor que pude Gracias Me pregunto qué nos depara esta ronda Creo que les va a encantar Obtendrán un montón de cucarachas vivas Miren lo lindas que son Lo siento Pero las tendrán que pintar de todos modos Para hacer eso Usarán estas manitos para poner el bolígrafo Con su ayuda Podrán dibujar muy conveniente Inusual, pero genial No se olviden que solo tienen un minuto Así que dense prisa El tiempo corre Por supuesto no quiero recibir cucarachas Pero aún así necesito demostrar mis habilidades de dibujo Creo que lo haré muy bien Espero poder ganar No me gusta para nada perder Oh rayos Mi lápiz está roto ¿Qué hago ahora? Ya sí Tengo un sacapuntas Espero que me ayude Genial Ahora podré pintar de nuevo ¿Qué sucede con el sacapuntas? Bueno, ahora estoy cubierta de acerrín Pero el lápiz está muy afilado Solo queda suplar todo el acerrín de papel Para comenzar a dibujar lo antes posible ¿Qué te pasa? Ahora estoy cubierta de acerrín No te preocupes Te ayudaré a deshacerte de esto Muchas gracias Es muy amable de tu parte Por supuesto después de eso No me ofenderé contigo ¿De dónde me tiras el papel? Julie ¿Qué te pasa? ¡Qué descaro, Julie! ¿Cómo no te das ni cuenta De que me estás impidiendo pintar? Perdón Voy a limpiar toda la basura Vaya, qué bonito dibujo tienes Creo que yo también lo atraparé ¿Oye? ¿Dónde está el dibujo? El fin del desafío está cerca Tienes toda la razón El desafío ha terminado Es hora de mostrar lo que han dibujado Este es el mío Vita ¿Podrías haberlo hecho mejor? Mila ¿Dónde está tu trabajo? Así no es No vas a ganar Julie Tú sí me estás alegrando el día Me encanta tu dibujo ¿Por qué es mío? ¡Alto! Chicas, dejen de pelear ¿Qué ha pasado? Aunque No quiero entender sus problemas Ya tengo suficiente Mila Te ganaste las cucarachas Y es el resultado ¡Ah! Vaya, nunca vi tantas cucarachas a la vez ¿Qué hay en el fondo? Parece ser algo muy brillante ¡Vaya! Es un anillo Con un diamante real ¡Qué suerte tengo! Sí, es una belleza real Chicas, esta vez les espera un premio aún más inusual ¿Les gustan los mariscos? Porque alguna de ustedes obtendrá este pulpo viscoso pero muy lindo ¿Estás bromeando? ¡Uf! Y dibujarán estas pinturas en el vidrio Espero que puedan hacerlo ¿Qué tal les parece? El tiempo comienza ahora Cuando era niña, a menudo pintaba con tales colores Así que tengo que ganar ¡Oh no! Parece una mancha Tengo que borrarla ¡Oh! Parece que arruinaste el trabajo así Yo voy a dibujar algo realmente genial Tal vez el premio es un pulpo muy aterrador Pero incluso se puede dibujar lindo y hermoso Totalmente de acuerdo con Mila Además, cuanto mejor sea el pulpo dibujado Menos posibilidades hay de obtener uno real La verdad es que me quedé sin pintura azul Espero que a Mila no le importe si la tomo prestada No entiendo Ella no me pidió permiso antes Veamos cómo le gusta cuando esta botella de pintura sea suya para siempre ¡Ja ja ja! Es una gran broma ¡Oh no! ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo despegarla? Vita, ¿qué dibujas tú? Parece algo espeluznante ¡Qué pesadilla! Decir eso es un poco descortés Voy a tener que enseñarte una lección Con un cristal roto Seguro aprenderás ¡Oh! ¿Qué hiciste ahora? Perdí mi pulpo Podría ayudarme el pegamento que usé para la broma ¡Qué buena idea! Espero tener suficiente tiempo Chicas, el tiempo se acabó Es hora de mostrar los dibujos ¡Julie! ¡Eres muy buena! Resultó simplemente incomparable Vita, pero en tu lienzo hay un horror Indescriptible Desafortunadamente no es bueno Mila, también esperaba un poco más de ti ¿Cómo hiciste para romper el lienzo? Estoy un poco molesto Creo que es justo si el pulpo Lo reciben ambas concursantes Que no siguieron las reglas del desafío Vita y Mila, el pulpo es de ustedes ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Cómanlo! Y yo lo miraré Y me reiré No se pueden librar de esta ¡Tienen que comerlo! ¡Vamos a probarlo! ¡Uf! ¡Esto es asqueroso! ¡No pensé que fuera tan malo! ¡Ahora tengo más miedo de probarlo! ¡Qué asco! ¡Julie! ¿Por qué te ríes? No dejaré que se rían de mí Vita Te sugiero que le muestres a Julie Quien será la última en reír Apoyo esa idea ¿Qué han hecho? ¡Qué asco! Ahora tengo tentáculos en lugar de pelo Ni siquiera puedo sacar ese olor del agua ¿Cómo voy a vivir ahora? ¡Qué crueles son! ¿Cuál será la tercera ronda de este desafío? ¡Esta vez con el premio tienen suerte! ¡Miren qué lindo perrito traje para ustedes! Y para dibujarlo de nuevo será algo muy inusual Se maquillarán parecido a este perrito Lo más lindo que puedan Para eso tienen exactamente un minuto ¡Y empezamos! ¡No puedo perder! ¡Realmente quiero un perrito! ¡Yo también! ¡Así que date prisa! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Sí! ¿Qué? Todos queremos un amigo tan dulce Una vez pinté maquillaje de un perro No pensé que esta habilidad pudiera ser útil para mí ¡Las chicas tienen un maquillaje muy bueno! ¡Tengo que arreglarlo! ¿Qué has hecho? ¡Lo arruinaste todo! ¡Lo siento! ¡Pero no fue mi culpa! ¿Sabes qué? ¡Toma! Sabrás cómo evitar que me pinte ¿Verdad? Entonces tú también ¡Lávate toda! ¿Por qué no me amas? ¡QuéBERT doesn't dass! ¡ Woody des ice cream! ¡Ustedes qué miedo! ¡Ahora no parecen perros, sino fantasmas! ¡No se me acerquen! ¡Se acabó el tiempo! ¡Es hora de decidir quién será el dueño de este perrito! Vita, eso es horrible. Cariño, no puedo ver eso. Mila, tú no eres nada mejor. Tu maquillaje, por supuesto, no es tan aterrador, pero aún así no pareces un perro lindo. Julie, eso sí es un buen chico. Tienes un nuevo amigo. ¡Hurra! ¡Mira lo guapo que es! ¡Qué cariñoso! ¿Qué están viendo? Tenía que luchar contra la competencia de alguna manera. ¿Pero por qué apesta? ¡Oh no! El perrito dejó aquí una tortilla no muy linda. ¡Uf! Al final tuvimos el perrito y tú solo obtuviste los desechos. La justicia ha triunfado. Chicas, en esta ronda les espera un premio de lujo. ¡Miren qué elegante collar! Y una de ustedes lo va a conseguir. Lo dibujarán con estas botellas en las que hay pegamento de color con lentejuelas. Creo que será genial. Empieza el tiempo. ¡Vamos! Sé que seré la dueña de este collar. El resto de las chicas simplemente no encajan en esto. ¿Cómo exprimir este tonto pegamento? ¡Oh no! ¡Ya ensucié todo! ¿Cómo lo quito ahora? ¡Oh no! ¡No sale! ¿Qué haré? ¡Julie! ¡No es gracioso! ¡Ya lo verás! No me molestes, estoy pintando. Y no sé cómo dibujar un collar. Pero otros no deberían ganar. Mila, no te ofendas, pero tendrás que sentir el poder de este pegamento. ¡Todo está perfecto! Solo necesito agregar un poco de gotas de pegamento rojo. ¡Increíble! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Por qué la botella se pegó a mi mano? ¿Julie? ¿Fuiste tú? Yo no. ¡Fuebita! ¿Verdad? Así que ella también tendrá que averiguar lo bueno que es este pegamento. Pero no en la mano, sino en la cara. ¡Eso se siente muy bien! ¡Ayuda! ¡Quítenme este horror! ¡Ah! ¡Ahora no tengo media cara! ¡Es urgente volver a colocar las cejas en su lugar! Mila, no debiste haberte metido conmigo. ¡Te mostraré! ¡Alto! ¡Se acabó el tiempo! ¡Muestren lo que han dibujado! ¡Vita! ¿Estás loca de nuevo? ¡Es un trabajo terrible! ¡No te ofendas! ¡Julie! ¡No eres mejor! ¡Chicas! ¿Qué les ha pasado? ¿Saben dibujar? Mila, es bueno que siempre me hagas feliz. Creo que a nadie le queda ninguna duda que el premio es para ti. ¡Felicidades! ¡Qué belleza! Ahora soy la chica más hermosa del círculo. ¡Julie, ¿quieres esto también? ¿Quieres que te lo preste? ¡Por supuesto! ¡Pero no lo haré! ¡Eres una mentirosa! ¡Entonces nadie lo tendrá! ¿Qué haces? ¡Oh, no! Bueno, ya me sentí como una princesa al menos. ¡Es tan hermoso! ¡Chicas! ¡Aquí viene nuestra fuente de chocolate! ¿Están listas para luchar por ella? Se los advierto, no será fácil. Tenemos que poner las manos detrás de la espalda. ¡Bien hecho! ¡Listo! ¡Tienen un minuto! ¡Buena suerte! Primero tengo que coger un bolígrafo. No es tan fácil como pensaba. ¡Sí, lo tengo! Ahora puedo dibujar. ¡Eres una tonta! Nosotras ya estamos dibujando. No importa, ahora las alcanzaré. Creo que lo estoy haciendo bastante bien. Veremos qué está haciendo Mía. La base está lista, pero no me gusta en absoluto. Algo anda mal. ¡Oh, lo tengo! Sé cómo hacer un dibujo realmente hermoso. Necesito usar el rotulador. ¿Vieron cómo quité la tapa? ¡Bien hecho, Mía! ¡Ah, yo no puedo hacerlo! ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó Jennifer? Solo quería quitar la tapa del rotulador. ¡Oh, Mía otra vez está delante mío! Tengo que dibujar una hermosa fuente. ¿Qué hago? Tengo una idea. Una pluma me ayudará. ¡Oh, no! Voy a estornudar. ¡Oh, no! ¡Mira lo que pasó con mi dibujo! ¡Está arruinado! ¿Cómo pudiste hacer eso, Jennifer? Kate, ¿por qué te ríes? Porque es divertido. ¿Divertido? No lo creo. Mía, ¿por qué me echaste pintura? Esto sí es divertido. Y salpicaré tu dibujo también. Así será aún más divertido. Jennifer, ¿qué estás mirando? ¿También quieres algo? ¡Oh, me salvé! ¡Qué bueno que se acabó el tiempo! Tienes mucha suerte. Bien, veamos qué tienen. ¡Mía arruinó mi dibujo! Sabía que no le gustaría. Me temo que mi trabajo no será el mejor. Y todo por culpa de Jennifer. Chicas, me han decepcionado. Eso es muy malo. Estoy segura de que le encantará mi trabajo. Honestamente, no hay mucho para elegir. Está bien, Jennifer, has ganado. Toma la fuente. ¡Genial! ¡Qué enorme es! ¡Envidianme, perdedoras! He querido probar este chocolate por mucho tiempo. Mi sueño se ha hecho realidad. No deberíamos quedarnos aquí con los brazos cruzados. Tenemos que robarle el chocolate. ¡Aquí vamos! ¡Qué buena idea, Mía! ¡Delicioso! ¿Qué? ¿A dónde fue todo mi chocolate? Decidimos tomar un poco. Pero eso no es justo. Les presento su nuevo premio. ¿No es lindo? Sí, es hermoso. Es un ángel. Ven aquí, amigo. Oh, vaya sorpresa. ¿Tenemos que pintar eso? Exacto. Vamos, el tiempo empezó. Sí, no se ve muy bien. No quiero pintar eso, pero tengo que hacerlo, ¿verdad? No tengo otras opciones. Además, creo que será fácil. Oh, me estoy quedando atrás. Es hora de ponerse manos a la obra. Oh, pies. ¿De dónde viene ese olor asqueroso? Oh, Mía, qué asco. Bien, eliminé a un rival. Ahora puedo hacer el dibujo. Creo que tengo todas las posibilidades de ganar. Solo queda un poco más. Oh, bueno, Mía ya está dibujando. Y yo ni siquiera puedo tomar un rotulador. Oh, sí, lo hice. Estoy a un paso más cerca de ganar. Oh, vamos. Perdí el rotulador. ¿Dónde está? ¿Ahora cómo voy a dibujar? Necesito otro color. Buscaré un tono parecido. Otra vez no puedo cogerlo. Mía, ya casi ha terminado. Se acabó el tiempo. Alto. Muéstrenme sus trabajos. No, no pude hacer nada. Sí, eso veo. Veamos qué tienen las demás. Yo me esforcé mucho. Sí, se nota. Bien hecho, Mía. ¡Oh, qué hora es! Creo que me quedé dormida. Oh, vaya, tengo que mostrar mi trabajo. Oh, ya lo entiendo. Perdió Kate. Esto es todo tuyo. No, no es mi culpa. Estaba dormida por culpa de Mía. ¿Tendré que comer esto ahora? Qué asco, se ve asqueroso. No sé cómo poner esto en mi boca. Al menos intentaré lamer. ¡Oh, qué dulce! Esperen un momento. Esto es pasta de chocolate. ¡Delicioso! ¡Genial! Qué asco, ¿qué está haciendo? Ya basta. No tienen ni idea lo delicioso que es esto. Creo que voy a vomitar. ¿Quieren probarlo? ¡Oh, qué peludo es. ¡Oh, qué peludo es! ¡Ah, aquí vamos! ¡Hola! Miren este pequeñín. Este será su próximo premio. Oh, qué peludo es. Qué bonito. Siéntate, cariño. Tendremos que esperar un poco a que las chicas hagan su trabajo. Por cierto, tendrán que pintar en sus caras. Empiecen. El gatito será mío. Ya verán. Estamos hechos el uno para el otro. Y creo que el maquillaje de gatito es muy adecuado para mí. Usaré el azul. Miren lo brillante que es. Vaya, Mía está avanzando. Espero que mi dibujo también se vea bonito. No tiene ninguna posibilidad de ganar. Relájense. Voy a pintar mirándome al espejo. Es mucho más fácil. Nadie podrá ganarme. Bueno, ya he hecho gran parte del dibujo. Jennifer, ¿cómo estás? No sé lo que va a pasar. Pero el proceso me gusta mucho. A mí también. Claro, porque estás usando un espejo. No es justo. Oye, ¿por qué me empujaste, Mía? Mira lo que está haciendo Kate. Eso no es justo. Tenemos que darle una lección para que no rompa las reglas. Kate, nos obligaste a hacerlo. Lo siento. No, por favor, Mía. Mi dibujo está arruinado. ¿Por qué? Me esforcé tanto. Pero nunca volverás a romper las reglas. ¿Por qué? Parece que Mía está segura de su victoria. Esto no me gusta. Oye, Mía. Puede distraerte un momento. Creo que tu dibujo no se ve bien. Pero no te preocupes. Te ayudaré. Ahora lo arreglaremos. Aquí vamos. Aquí vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Bueno, ¿cómo me veo ahora? ¿Mejor? Sí, mucha. El tiempo se acabó. Listo. Muéstrenme sus dibujos. Oh, cariño, no mires eso. No hay nada bueno ahí. ¿Y mi dibujo? Es aún peor. ¿En serio? Pero Jennifer me ayudó. Me engañaste. No entiendo. ¿Qué está pasando ahí? Parece que no hay mucho que elegir. Bueno, ganó Jennifer. Ve con ella. Sí, lo hice. Mi gatito. Te quiero abrazar. Oh, no. ¿Por qué quiero estornudar tanto? Parece que Jennifer es alérgica a la pelusa de los gatos. Podemos llevárnoslo. No me siento nada bien. ¿Ya saben lo que van a dibujar? Ahora se los mostraré. Oh, un enorme pescado crudo. Creo que nadie lo quiere, ¿verdad? Y tendrán que dibujarlo con salsas. Buena suerte. Empiecen ya. Estoy lista para luchar hasta el final. No estás sola, mía. Oye, Jennifer, ten cuidado. Me estás tirando la basura en la cara. Lo siento. Fue de casualidad. Esto es indignante. Espero que ninguna de ustedes me moleste. Es hora de dibujar. ¿Qué tenemos aquí? Sí, ketchup. Se ve muy brillante. El color es muy bonito. A mí me gusta el amarillo. Así que lo usaré. Miren qué hermoso color. Gusta lo que necesito. Por cierto, dibujar con los dedos es muy divertido. Es tan agradable. Lástima que la salsa se haya acabado tan rápido. Tendré que usar otra. La mostaza será perfecta. Es un tono ligeramente diferente, pero también me gusta. Y en el medio pondré ketchup. Gran combinación de colores. Mía ya tiene su dibujo listo. Pero tengo una idea. No voy a quedarme atrás. Usaré todos mis dedos. Y todas las salsas a la vez. Huelen delicioso. No puedo resistirme. Tienen un buen sabor. Mmm. Quiero más salsas. ¿Qué estás haciendo, Jennifer? Tienes que pintar. Listo, he terminado. ¡Oh, no! Los envases de las salsas cayeron directamente a mi dibujo. Está arruinado. No quiero molestarles, pero el tiempo ha llegado a su fin. Oh, lo olvidé por completo. ¡Alto! ¡Delicioso! ¡Oh, no! No he pintado nada. ¿Cómo pude distraerme tanto? Esto es un fracaso. Mía tiene un hermoso dibujo. Lo siento, pero las salsas se derramaron en mi dibujo. Mientras nadie ve, intercambiaré los dibujos rápidamente. Veamos qué tienen las demás. Aquí está mi dibujo. Hermoso, ¿verdad? Sí, bastante bien. ¿Qué tal el mío? Es una página en blanco. ¿Qué? No puede ser. Me entendieron una trampa. Jennifer cambió nuestros dibujos. Ya no hay nada que hacer. Tendrás que comer el pescado, Mía. Buen provecho. Huele horrible. Apesta. No hay nada que hacer. Tienes que comerlo. Tengo un plan. Voy a preparar el pescado. Así será mucho más sabroso. Y este quemador me ayudará. Eso es seguro. Lo siento, Jennifer. Fue un accidente. Pero para ser honesta, te lo mereces. Así que deja de hablar y vamos a empezar a freír mi pescado. ¡Miren qué corteza tan deliciosa! Es hora de comer. Vaya, yo también lo probaría. Muy tarde. Hicieron todo lo posible para que este pez sea mío. Creo que esto será genial. Abramos las tapas. Vita, tú empiezas. ¡Oh, no! ¡Qué terrible comienzo! Yo diría que es muy espinoso. ¿Tendré que comer este cactus? ¡Es tan aterrador! ¡Me voy a pinchar! De acuerdo. Todo lo que queda es esperarlo mejor. Ok. ¡Ay! ¡Qué dolor! ¿Puedo parar? ¡Por supuesto que no! ¡Come rápido! Creo que tengo una idea. ¿Por qué me lastimaría cuando podría cortar todas las agujas? Tengo unas pinzas para esto. ¡Excelente! ¡Tarán! Ahora no tendré que sufrir cada bocado. Pero que el cactus sea al menos delicioso. ¿Y qué tal? ¡Te lo comiste muy rápido! ¡Como si fuese de dulce! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Nada de eso! ¡Más asqueroso! ¡Oh! ¡Se siente! ¡Hey! Ahora es mi turno de abrir. ¡Alto! ¡Las damas primero! ¡Especialmente me tocó un delicioso helado! ¡Tengo que comerlo rápido! ¡Ay! ¡Vita! ¿A dónde te llevaste mi helado? ¡Devuélvemelo! ¡No! ¿Ves que tiene bolas redondas? ¡Lo que significa que son mías! ¡Ve cómo solucionarlo! Después de un tratamiento tibio, las bolas se derretirán. Y debido a la forma triangular del icono, esta galleta será mía. Y su interior también. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Me arrepentiría si le diera el helado a Vita. ¡Es demasiado genial! Alex, ¿ya puedes abrir tu tapa? Ok. ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Tengo un delicioso sándwich! ¡Así que quiero comerlo lo antes posible! ¡Es bueno saber que no tendré que compartir con nadie! ¡Esta delicia será sólo para mí! ¿Qué estás diciendo? ¡Tengo un plan para comer ese sándwich! ¡Porque yo también tengo mucha hambre! ¡Alex! ¡Vita te está llamando! Ahora el cuchillo me ayudará a convertir el sándwich cuadrado en dos triangulares. Ahora es mío. Lo siento, Alex, pero tenía que hacerlo. Mira, yo también tengo mucha hambre. ¿Es en serio? Entonces veamos cómo te gusta el sándwich, con el mismo pimiento triangular. Creo que al menos será muy divertido. ¡Delicioso! Es una pena que no comas este sándwich, Alex. ¡Oh, no! Siento algo extraño. ¿Qué es eso? ¡Claramente hay algo mal! ¿De dónde viene la pimienta en el sándwich? ¡Ayuda! ¡Tengo algo perfecto que te ayudará a apagar el fuego! ¡Dámelo! ¡Ya! ¡Ya acabo de beber! ¡Vaya! ¡Esto sí que es un espectáculo! ¡Veamos qué nos espera en esta ronda! ¡Vita tiene papas fritas! ¿Qué tengo yo? ¡Oh, espero tener suerte también! ¡Oh, no! ¡No soy un perro para comer comida de perros! ¡No quiero esto! ¡Y no tienes que hacerlo! ¡Porque lo voy a comer yo primero! ¡Quiero comer mi sandía lo antes posible! ¡Qué deliciosa! ¡Lo mejor para un caluroso día de verano! ¡Sé cómo conseguir un poco de sandía también! ¡Con una cuchara especial! Casey, toma esta. Con su ayuda será más conveniente. ¡Muchas gracias! ¡Es muy conveniente de verdad! ¡Awesome! Pero ahora, la sandía es mía. Porque lo cortaste en trozos redondos. La próxima vez, debes mirar más de cerca. Creo que esta historia de la sandía te dará una lección. Ya te las verás. ¡Te daré pronto! ¡Toma! ¡Adelante! ¡Tira todo lo que quieras! ¡Mientras tanto, me comeré tu sandía! ¡Me dejaste muy poca sandía! Pero aún podré comer las sobras sin la ayuda de nadie. ¡Listo, Vita! ¡Es tu turno! Creo que las patatas fritas estarán deliciosas. ¡Además son Pringles! ¡Me encantan! ¡Yo también! Y no puedo privarme de esta alegría. Pero a ti sí. ¡Qué bueno que solo necesito agitar la lata! ¿Qué? ¿Por qué está vacío? ¿Dónde están mis chips? ¡Qué pesadilla! ¿Quién se atreve a abusar de esto así? Las papas fritas en cualquier forma son deliciosas. En cambio, yo tendré que comer comida para perros. Eso es mucho más desagradable. Incluso el olor ya es terrible. Creo que voy a vomitar. Tal vez no voy a comerlo. Sí lo harás. Miren lo asqueroso que es. Al menos lo intentaré. ¡Qué susto! ¡Qué abominación! La comida para perros debe comerse con utensilios especiales. Y gracias por tener uno para ti. Sí, gracias. La comida se ve aún peor en este tazón. No quiero comerlo con una cuchara. Te ayudaré. No te muevas. ¡Ahí voy! Toma. Te gusta. No he probado nada peor en toda mi vida. ¿Crees que es gracioso? Ahora te mostraré lo que es divertido en realidad. ¿Cómo te atreves? Ahora nos van a perseguir todos los perros. ¿Picas? ¿Creen que esta vez alguien tendrá suerte? Ya lo descubriremos. Yo definitivamente no. Bueno, yo tengo suerte. A mí me encantan los rollos de sushi. Yo también tengo suerte. Me tocó chocolate. Además, muy delicioso. Es difícil encontrarlo en las tiendas, por lo que se vuelve aún más valioso. Sé que todos los presentes ya estarán babeando. Pero yo no voy a compartir. Es muy rico. Estoy decidida a comerlo rápidamente. Partiré todas estas rebanadas en triángulos. Mostraré un poco de karate. Es genial que pueda hacer esto. Eso es. Ahora todo el mundo sabe lo que Casey puede hacer con el chocolate. Ahora les mostraré un truco. Agarraré chocolate con la boca en el aire. Pero no es todo. Cualquiera puede atrapar uno. Pero atrapar un montón es mucho más difícil. Y no pude coger ninguna. ¡Qué vergüenza! Vamos, lo importante es que ahora puedo empezar a comer. Para empezar, debes comer con los palitos. ¡Oh, no! Nunca he sabido comer con ellos. Que apenas voy a aprender, definitivamente no comeré nada. Pero ¿quién me impide usar los palos de otra manera? Por ejemplo, poner los rollos en ellos y comer como si fuesen pinchos. Es fresco, cómodo y manos limpias. ¿Te gustaría compartir con alguien? No, especialmente porque a ti te esperan unos limones muy jugosos. Ya me imagino lo agres que son. ¡Uf! ¡Fuera! No sabía que los limones volvían como boomerangs. ¡Fuera! Aparece que es tu destino. ¡Reglas estúpidas del desafío! ¡Exacto! Acabo de descubrir cómo hacer que los limones sean menos horribles. Tengo que quitar la corteza. ¡Awesome! ¡Wow! ¡Uh-oh! Lo siento, Alex. Aunque tu nuevo peinado se adapta muy bien a tu camiseta amarilla. Muy bien. Dejaré de jugar. Es hora de comer. Creo que el limón me ha reducido un poco. Necesito una ducha refrescante. Ya estoy mucho mejor. ¡Eso fue impresionante! ¡Eso fue impresionante!